Gracias. Bueno, antes de nada, pues bienvenidos, bienvenidas a todas las que estáis aquí, simplemente, y bueno, a todas las personas que nos pueden estar ahora viendo y escuchando a través del streaming. Bueno, mi nombre es Marta, soy técnica de educación en la UDG Arquitecturas sin Fronteras y, bueno, este es el quinto seminario que hacemos en los últimos años. El seminario se llama, como el gran título de todos los años, ¿no? Es Hábitat a escala humana, ese es un poco el paraguas bajo el que trabajamos en Arquitecturas sin Fronteras, ¿no? Un poco esa filosofía y ese enfoque del derecho al hábitat y cada año el seminario lo vamos dedicando a diferentes temas, ¿no? Según, muy vinculados al derecho al hábitat. Y tú, que hablamos de un derecho al hábitat en un sentido muy amplio, ¿no? Trabajamos las dimensiones no solo físicas del hábitat, como a lo mejor cabe esperar, ¿no? Hablando, pensando de Arquitecturas sin Fronteras, sino también otras dimensiones del hábitat, como la política, a través de procesos participativos, de enfoque de los derechos, ¿no? Una dimensión más social, cultural. Entonces, bueno, digamos que ahí cabe todo, ¿no? Y como cabe todo y como somos del grupo de educación, en este último año hemos estado trabajando en nuestros proyectos de manera conjunta, en consorcio para la Universidad de La Coruña. Y, concretamente, con un grupo de profesores y profesoras de esta facultad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estamos como muy volcados, ¿no? Más hacia los procesos educativos, como futuros docentes, futuras personas que se van a dedicar a la educación formal o no formal pueden trabajar, incorporar el derecho al hábitat como una herramienta, ¿no? Como un parámetro también desde el que desarrollar su trabajo. Y este seminario quisimos dedicarlo muy exclusivamente al ámbito de la educación y lo titulamos La vida en el centro, también en educación, ¿no? Participación, inclusión y cuidados, porque son un poco como los temas que nos están rondando, ¿no? En nuestro último tiempo y en los que estamos centrando nuestros proyectos y el proyecto que estamos iniciando ahora para los próximos dos años. Con esto de la vida en el centro, también en educación, un poco lo que nos estaba nosotros latiendo, ¿no? Y cuando vamos a los centros educativos era la necesidad de trabajar otra serie de cuestiones, que no sean solo las competencias, el currículum académico, ¿no? Que parece que estamos tan obsesionados con eso, ¿no? Con la productividad del sistema educativo desde que los niños y niñas son muy chiquitos y que a lo mejor estamos dejando de lado otros temas muy importantes, ¿no? Y, bueno, queríamos traer personas que nos ayudasen a hablar y a pensar un poquito desde ahí cómo nuestro sistema educativo, cómo la educación puede estar garantizando, puede estar siendo un hábitantismo para las personas que lo habitan y le dan vida o no en qué medida nuestro sistema está incluyendo o está excluyendo, a quién y cómo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos, no? Aportar desde ahí. Hay millones de trabajos hechos, ¿no? Y queríamos traer a algunas personas que nos ayudasen un poquito a indagar un poco más en eso. Entonces, agradecer en primer lugar, pues, a nuestros compañeros y compañeras de esta facultad que nos están acompañando, ¿no? Y que vamos juntos en todos estos proyectos. A, bueno, a toda la gente voluntaria de Educación y de Arquitectura sin Fronteras y a las personas que han aceptado venir hoy, ¿no? Bueno, el seminario se organiza en dos días, esta tarde y una próxima tarde del mes de noviembre, el día 21, que iremos haciendo la difusión, el 21 de noviembre. Y hoy la tarde se organiza en una primera charla, que es la charla Marco, que nos va a dar María Eugenia Paló, que está aquí. Y, bueno, os cuento un poquillo. Ella tenía toda la intención, a pesar de, ¿puedo contarlo? Bueno, lo cuentas tú, ¿vale? Claro, sí, 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 por supuesto. Pero, bueno, cuentas tú. Bueno. Pues, un poco por cuidarse, mejor que estar donde está, ¿no? Entonces, bueno, no ha podido estar como ella quería y como esperábamos aquí hoy, pero, bueno, hemos encontrado esta solución, ¿no? Ella va a dar la charla Marco, la que le hemos pedido, que nos hable desde el marco de los derechos, ¿no? Cómo podemos agarrarnos, qué argumentos podemos tener para construir con otros enfoques, otros modelos de educación, ¿no? Incluso de docentes, gente que está en ese ámbito, que quiere trabajar desde otras perspectivas y se encuentra ahí, ¿no? Luchando contra el sistema y, bueno, pues que nos hable un poquito desde ahí. Y después os presento a Ana María Iglesias Galdo, a Carmen Saavedra y a Laficia Barbarillo, que hablarán en la segunda parte. En el medio tendremos a las seis un descansito y luego continuamos. Y de María Eugenia, pues, deciros, ¿no? Un poco lo que presentábamos en la difusión del curso. Ella desenvuelve su carrera como profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III en Madrid y es investigadora del Instituto de Estudios de Género y del Instituto de Estudios de Derechos Humanos bajo el nombre de las casas de esta universidad. Y en este último dirige la Cátedra Norberto Gobbio de Igualdad y No Discriminación. El Grupo de Estudios Feministas y la Cátedra UNESCO sobre Violencia y Derechos Humanos. Bueno, es autora de numerosas publicaciones y, bueno, sus trabajos rondan, ¿no? Un poco para los temas de movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos y bienes comunes, ecología, turismo, republicanismo, derecho al medio ambiente, los derechos de las mujeres, etc. Entonces, no me voy a enrollar más. Te agradecemos mucho que estés así, ahí, y nada, que te recuperes. Y ahora también deciros, para que no se acoplen los micros, como esto se está retransmitiendo simultáneamente por Stevie, ella ahora va a hablar. Entonces, si queremos intervenir o si ella nos quiere, vamos, que tenemos que mutar el sonido de la sala cuando ella hable, ¿vale? Ella no va a estar escuchando lo que pasa. Si queremos intervenir para hablar en algún momento o decir algo, me dais un toque, le hacemos un gesto, ella para y paramos su sonido, ¿vale? Tenemos que andar dando botoncitos. Los ejercicios. Vale. En fin, eso. Entonces, me voy a sentar ahí para que ella me pueda... Y para ver al público que no esté hablando así al espacio. Y nada, pues muchas gracias y gracias por venir. Bueno, ¿puedo hablar ya? ¿Ya? Bueno, es muy raro hablar sin escucharos, solamente escucharme a mí misma, sobre todo cuando estoy aquí en mi casa, en mi estudio, y parece que estoy monologando, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias a la Asociación Arquitectura Sin Fronteras. Quiero dar las gracias a Marta, que insistió muchísimo para que yo estuviera presente ahí. Finalmente, después de mucho esfuerzo, incluso, bueno, compramos el billete. O sea, que hasta el último momento apuramos para que fuera posible mi presencia física ahí. Pero, bueno, he tenido un problema de salud, me hicieron una intervención ocular y aún estoy recuperándome. Y entonces, bueno, no veo del todo bien por un ojo. Entonces, bueno, se entiende que lo voy a superar, pero, bueno, estoy en eso. Y finalmente, pues, no pudo ser o no pude viajar allí para estar con vosotros y con vosotras. Pero, bueno, estoy aquí, en mi casa. Os voy a contar un poco algo relativo, pues, a esto de qué significa poner la vida en el centro y qué significa educar para poner la vida en el centro, considerando que yo no soy pedagoga. Soy profesora, pero no soy pedagoga, como entiendo que sois muchos y muchas de las que estáis ahí. Soy jurista, me dedico a la filosofía del derecho y la filosofía política y estoy especializada en derechos humanos y en género. De manera que la aproximación que voy a hacer no es una aproximación metodológica, sino más bien conceptual. O sea, ¿cuáles creo yo que son los ejes alrededor de los cuales tiene que girar eso que llamamos educar poniendo la vida en el centro? Bueno, tengo que agradecer, antes de seguir, a Juan que haya hecho posible esto. Hemos estado ahí ensayando también un ratillo y, como yo soy bastante inepta desde el punto de vista tecnológico, estas cosas las admiro mucho, realmente. Se nota que, como dice mi hija, soy del siglo XX. Siempre me pregunta por qué yo y mis amigas nacieron en el 1900. Es decir, algo que en estos casos se acaba notando. Bien, bueno, dicho esto, ¿qué queremos decir cuando hablamos de poner la vida en el centro? Yo diría que queremos decir al menos tres cosas, para no complicarlo mucho porque todo puede complejizarse, pero esto lo dejo para el debate si después hay que complejizar algo más. En primer lugar, diría que poner la vida en el centro supone asumir nuestra vulnerabilidad. Esto parece fácil y no es fácil. Aquí estoy yo intentando asimilar que no puedo viajar porque me han hecho una intervención ocular que, además, ha salido muy bien. Es decir, asumir la vulnerabilidad, asumir que somos todos interdependientes, que somos todos dependientes, que la dependencia no es o no tiene que tener un estigma negativo. Esto no es tan fácil. Y no es fácil porque nosotros hemos asumido una visión de la autonomía que no tiene que ver con la dependencia, sino precisamente con una malentendida independencia. Esto es, hemos asumido que la autonomía es fundamentalmente separación, diferenciación, fragmentación. Una persona autónoma es la que no necesita de otras personas. Y ese ha sido nuestro presupuesto incluso para articular nuestro Código de Derechos Humanos, que ha partido siempre, en sentido clásico, del principio de la autonomía privada entendida de esta manera. Asumir la vulnerabilidad y la dependencia supone asumir que somos seres estructuralmente necesitados. Es decir, que somos seres necesitados siempre, en todo tiempo y lugar, no que somos seres necesitados algunas veces. Aunque, en determinados momentos, tengamos más necesidad o esa necesidad se exprese de una manera más patente que en otros momentos. Pero siempre, siempre somos seres necesitados. Y asumir, por tanto, que tenemos necesidades básicas, que muchas veces están insatisfechas, que esas necesidades son materiales, pero también son afectivas, también son emotivas. Y distinguir, de alguna forma, en nuestra conceptualización de esas necesidades, de esas dependencias, las necesidades de otras cosas, como los deseos, las pulsiones o los intereses. Esto es una cosa importante y os voy a decir por qué. No solo porque no estamos educados en esta distinción, de manera que se nos hace toda una bola cuando hablamos de necesidades, y no sabemos distinguir bien qué son necesidades, qué son intereses, qué son pulsiones, qué son deseos, sino porque también el sentido clásico de los derechos no ha distinguido, en realidad, necesidades, intereses, deseos y pulsiones. Cuando uno estudia derechos, se dice que los derechos subjetivos obedecen siempre a un interés o una voluntad. A un interés o una voluntad que se expresa al estilo kantiano de una manera completamente clara. Un ser autónomo, decía Kant, es uno autoconciente, que tiene claro su proyecto de vida, que tiene claro cómo ejecutar su proyecto de vida, es decir, cuyos intereses y voluntades son perfectamente claros y, además, ejecutables o de posible ejecución. Ahí no hay ninguna alusión a las necesidades, en esa definición, y no hay tampoco una distinción clara entre necesidades, deseos, pulsiones e intereses. Sin embargo, si uno lo piensa bien, no es lo mismo un interés que una necesidad. Uno puede tener necesidades sobre cosas que no le interesen o puede tener interés en cosas que no necesita. De la misma manera, no es lo mismo una necesidad que un deseo. Una necesidad supone que, si a mí no me satisface en esa necesidad, se produce una degeneración permanente, en términos materiales, físicos, pero también en términos emotivos o afectivos, y un deseo significa que a mí se me satisface, cuando a mí se me satisface un deseo, lo que significa es que se me otorga un bien. No que se me evita un mal, sino que se me otorga un bien. Una pulsión, por ejemplo, es un impulso, por ejemplo, no tiene temporalidad. Un impulso se agota en el presente. Una necesidad es una degeneración. Si no se satisface, produce una degeneración, un mal que es permanente en el tiempo. Es decir, que si no se satisface, esa degeneración será, por decir, inevitable. Estas distinciones, que no me voy a detener mucho en ellas, son importantes porque cuando nosotros nos asumimos como seres vulnerables y dependientes, que es el primer elemento que he dicho que tenemos que considerar para hablar de la vida en el centro, y decimos que los derechos tienen como base antropológica las necesidades, decimos que los derechos tienen como base antropológica las necesidades y no los intereses, los deseos y las pulsiones. Es decir, que los derechos obedecen a una necesidad, no a un querer o a un interesarse o a un desear. Aunque, repito, conceptualmente, como he dicho antes, muchas veces, incluso en el aprendizaje teórico de los derechos, esto no se explica o, precisamente, lo que se explica es justamente lo contrario. Se desliga totalmente el discurso de las necesidades y el discurso de los derechos. Esto es una cosa también que merece la pena pensar porque las personas que no tienen formación en derechos humanos tienden a pensar, bueno, a ver, los derechos y las necesidades tienen conexión, esto es claro, pero, sin embargo, no es así, no es así. Conceptualmente, los derechos se han construido, pues, a partir de un concepto determinado de libertad que tiene que ver con ese principio de autonomía que definía antes y no, repito, no como un principio, no tienen como base la idea, digamos, de las necesidades insatisfechas. No es así. Esos son los derechos sociales. Los derechos sociales, entre los cuales está el derecho a la educación, sí tienen como base una necesidad insatisfecha, pero da la casualidad que los derechos sociales no son considerados, en el sentido clásico, auténticos derechos humanos. Incluso nuestras constituciones están infravalorados, están colocados en una situación jerárquicamente inferior a los derechos civiles. Los llamados derechos civiles son aquellos que atienden a los intereses privados. Aquella cosa que definía antes, autonomía entendida como voluntad e interés. Los derechos sociales, que son los que atienden precisamente a la cobertura de necesidades básicas, no son considerados, en muchos casos, auténticos derechos humanos, en el sentido clásico del término, y, repito, constitucionalmente no están en paridad o en pie de igualdad con los derechos civiles. El único derecho, digamos, que está contemplado en, digamos, en pie de igualdad con los derechos civiles, en nuestra Constitución en concreto, es precisamente el derecho a la educación y solamente por lo que hace a una determinada franja, digamos, de edad. No sé si recordáis aquellos momentos, por ejemplo, en el que el ministro Bert dijo que el derecho a la educación en el ámbito universitario no constituye un derecho como tal. La universidad no ofrece, por decir en este sentido, educación, sino más bien un servicio. Es decir, hay un ámbito en el que la educación ya no se maneja como un derecho. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que, incluso, cuando el derecho a la educación es entendido como un derecho en pie de igualdad con los derechos civiles, es siempre un derecho moldeable en función, en muchos casos, de los recursos económicos o de la coyuntura. Porque podemos garantizar el derecho a la educación hasta los 14, como en otros países se, digamos, garantiza hasta los 9, como en algunos momentos hasta los 16, y eso depende, en buena parte, de que esos derechos no condicionan la acción del Gobierno, sino que están condicionados por el Gobierno, es decir, o por la actividad parlamentaria. Lo que significa que no son derechos en un sentido lato, no son derechos, por decir, incuestionables, son derechos, digamos, que podemos manejar o podemos garantizar en función de otros criterios, por ejemplo, de sostenibilidad económica. Con esto lo que quiero expresar es qué importancia tiene considerarnos en esencia seres vulnerables y necesitados. Tiene, uno, la importancia de poner en cuestión esa autonomía entendida como autoafirmación, como fragmentación, como separación, y apostar por una autonomía relacional, por la interdependencia como eje central, digamos, de los procesos educativos. Tiene importancia porque pone sobre la mesa que las necesidades básicas insatisfechas son el soporte, o deben ser, el soporte antropológico del discurso de los derechos humanos, y no, por tanto, una vez más, las pulsiones, los deseos y los intereses. Tiene importancia porque la libertad entendida así no es la libertad, digamos, de separarme o fragmentarme del otro. Es la libertad entendida como no dominación. Es la libertad entendida como que el otro no me domine a mí. Es decir, que si yo no tengo mis necesidades satisfechas, soy una persona sujeta a la dominación del Estado o sujeta a la dominación de terceros. Por lo tanto, si tiene impacto sobre el discurso de los derechos, si tiene impacto sobre la forma de entender la autonomía, el hecho de considerarnos en esencia seres vulnerables y necesitados. Desde esta, la segunda cuestión que diría ponerla bien el centro, y esto ya lo he apuntado antes, supone hablar de autonomía relacional y esto significa que cuando nosotros enseñamos a la gente a ser autónoma, lo que tendríamos que enseñar a la gente es a ser capaces de crear y transformar sus condiciones de existencia propias en un mundo común. Es decir, ser capaces de modificar y transformar mis condiciones de existencia propias en un mundo común. Es decir, participar de la vida en común, dice Dewey en algunos momentos, poniendo en práctica nuestras capacidades distintivas. ¿Qué es ser autónomo? Ser autónomo en este sentido, no es autoafirmarse, no es separación, es diferenciación. Es decir, es un modo particular de estar conectado con un mundo en común. Fijaos que la autonomía relacionada, así entendida, no tiene nada que ver con la autonomía privada clásica, kantiana, que ha sido y es todavía el eje sobre el que pivotan los derechos humanos clásicos. La tercera cuestión sería pensar en que la interdependencia, esa autonomía relacional, cuando nosotros enseñamos a alguien a ser autónomo en este sentido relacional, tenemos que enseñarles que sus relaciones importantes, sus relaciones relevantes con los otros, no dependen únicamente de su consentimiento, de su voluntad o de lo que, o de la reciprocidad, es decir, de lo que él debe a otros, sino que muchas veces tenemos responsabilidades contraídas con los otros en función de relaciones que no hemos escogido, en función de lazos que no hemos escogido. Por ejemplo, es absurdo pensar que unos padres que cuidan a su bebé lo hacen por una responsabilidad que tiene que ver con su consentimiento o con la reciprocidad, que es la forma de articular la responsabilidad en sentido clásico, es decir, yo soy responsable de otros o tengo responsabilidad de parar con los otros porque lo he consentido así, bueno, porque me he comprometido a eso, o bien voluntariamente, es decir, hay voluntad, hay interés, esa autonomía una vez más privada, entendida a lo kantiano, ¿no? O bien porque el otro me ha dado algo y yo recíprocamente se lo debo. Evidentemente se puede pensar que cuando los padres han decidido tener un hijo se han comprometido con la idea de cuidarlo. cómo se puede pensar que cuando un hijo crece y cuida de sus padres es porque recíprocamente le devuelve a sus padres algo que sus padres le han dado. Pero no sé si os dais cuenta de que esta visión es una visión profundamente estrecha con la que muy pocos nos identificarían porque podríamos defender la obligación de cuidar a unos padres ancianos incluso aunque haya sido unos malos padres y podríamos defender la obligatoriedad moral de educar de cuidar a un bebé o de cuidar a unos niños aun cuando por decir por ejemplo ese niño haya sido el fruto de una violación o haya sido el fruto de un embarazo no querido. Lo que quiero decir con esto es que el tercer elemento de poner la vida en el centro que tiene que ver con la autonomía relacional es enseñarle a la gente que sus relaciones con los otros no dependen únicamente de aquello que consienten o aquello que deben por reciprocidad a los otros sino que también dependen de lazos que no han escogido de una manera que tenga que ver con el consentimiento la voluntad o el interés sino que tienen que ver con un mundo compartido con un mundo común compartido con una historia compartida con unas relaciones compartidas con un relato compartido por ejemplo os voy a poner más ejemplos la idea por ejemplo de la comunidad en un sentido por decir laico de patria estoy hablando obviamente de la patria en un sentido clásico pero en un sentido de compatriota en un sentido de civismo no hablo únicamente repito no hablo de la patria en un sentido de ciudadanía nacional y ese tipo de cosas que son completamente excluyentes en un sentido de por decir por decirlo de alguna manera más aterrizada en un sentido de vecindad que a mí me gusta más que ciudadanía la relación que yo tengo con mis vecinos con las personas con las que comparto una calle una casa una lengua unas costumbres unas vivencias unas experiencias un relato común un pasado una memoria común todo eso hay que ponerlo en valor hay que ponerlo en valor en los procesos psicosociales en los procesos educativos y en los procesos políticos y eso es a lo que apela la autonomía relacional eso es lo que supone ser interdependientes yo no soy interdependiente únicamente porque he elegido serlo o porque debo cosas a gente que han hecho cosas por mí sino que soy interdependiente incluso aunque no quisiera serlo y aunque no le debiera nada a nadie o nadie me debiera nada por tanto el sentido de la interdependencia es mucho más estructural de lo que nos han venido enseñando digamos en el discurso clásico muchas veces de los derechos y de la autonomía en cuarto lugar hablar de vulnerabilidad supone asumir la ecodependencia que una vez más no es algo que uno asuma porque quiere asumirla es decir es que yo soy ecodependiente porque dependo de un territorio porque dependo de unas energías y unos materiales que se dan en ese territorio porque digamos no solamente tengo necesidades básicas de alimentación sino tengo necesidad digamos para tener una vida digna de tener un ambiente limpio de tener un aire limpio de tener acceso al agua de tener acceso a la energía es decir yo tengo una ecodependencia que no elijo yo que es estructural ser interdependiente es depender de los otros ser ecodependiente es depender vamos a decir de una manera tosca del territorio digamos esto pone de manifiesto que somos vulnerables no solo porque necesitamos a los otros sino porque además necesitamos de unas infraestructuras materiales y no materiales sin los cuales la vida no se puede sostener esto no es solamente educar en ecología no es solamente hablar del cambio climático o de evitar el dióxido de carbono es mucho más es identificarse por ejemplo con con los animales es decir con los animales no humanos con otras especies es identificarse con el sostenimiento de la vida que tiene que ver también con el cuidado de esas especies y por tanto esto no nos tiene que llevar necesariamente a hablar de los derechos de los animales aunque yo no soy tampoco contraria a ese discurso sino de los deberes que nosotros tenemos contraídos con los animales de los que debemos también al entorno y esto es una cosa importante por ejemplo en el mundo indígena en las comunidades indígenas en Latinoamérica la gente que lucha contra las extractivas contra los megaproyectos contra los oligopolios que muchas veces la mayor parte de las veces de hecho son mujeres y no por casualidad sino que tiene que ver con el rol que las mujeres desempeñan en el sostenimiento de la vida y en el sostenimiento de las comunidades estas personas no solamente luchan por un territorio porque necesitan de ese territorio para vivir esto es una mirada muy estrecha que hace precisamente que muchos de estos gobiernos les ofrezcan a estas personas desplazarse a otros lugares o les dan unas tierras por las otras porque simplemente su visión la visión por decir occidental clásica de esas luchas es la visión que te dice bueno estas señoras lo único que quieren o estas señoras lo único que quieren es tener acceso pues a una serie de recursos naturales y no es eso no es solo eso ellas quieren vivir en el territorio donde tienen enterrados a sus ancestros ellas quieren vivir en un territorio que reconocen digamos en sus tradiciones y sus costumbres ellas quieren vivir en un territorio que les ha dado un lenguaje porque hay comunidades indígenas que tienen treinta formas de decir el color verde porque donde nosotros vemos un color verde ellas ven treinta y ven treinta porque es lo que ven porque de hecho hay treinta diferentes formas de verde en su entorno y quieren conservar eso acabar con un entorno es acabar con una forma de vida es acabar con una forma de relación es acabar digamos con el sentido de la vida que tiene una comunidad incluso acabar con su lenguaje con sus afectos con sus recuerdos con su memoria por lo tanto yo que me considero ecologista siempre creo que cuando se educa en la ecodependencia pensando únicamente en los riesgos comunes y no pensando en los bienes comunes en aquello que nos une en positivo es digamos una visión digamos de la ecodependencia profundamente estrecha claro que hay riesgos planetarios como el cambio climático claro que hay peligros comunes pero no es lo mismo pensar la ecodependencia desde esa perspectiva del miedo del miedo que nos une a la perspectiva constructiva y positiva de lo bueno que nos une que es precisamente nuestros ríos nuestras fuentes energéticas digamos porque un río no es solamente un agua que corre un río no es solo un agua que corre un río no es solamente satisfacer la necesidad de acceso al agua para eso podríamos dividir el río en partes ¿no? seccionar el río hacer bueno pues unos unas particiones y tendríamos también acceso al agua pero eso ya no sería un río porque un río no es solo el agua ni el agua que corre es un ecosistema es una forma de vida es una forma digamos de estar en el mundo por eso la ecodependencia hay que asumirla así y tiene que ver con nuestra vulnerabilidad y con nuestras necesidades insatisfechas bien termino entonces con otro elemento más que creo que sería el dije tres pero bueno lo estoy dividiendo entre tres cuatro o cinco que sería el último que tiene que ver con lo que acabo de decir que es poner la vida en el centro es asumir que tenemos un mundo común unos bienes comunes y que tenemos que participar en pie de igualdad en la gestión digamos de lo común con una mirada que no sea una mirada minúscula por decir completamente focalizada excluyente de comunidades cerradas ni una ni una mirada completamente panorámica donde la identidad el reconocimiento la proyección personal sea por completo irrelevante porque sea completamente abstracta sino lo que dice Marina Garcés ¿no? un ojo implicado una mirada periférica lo común es lo que hay entre nosotros lo común no es lo que somos sino lo que hacemos en común yo creo que esto es una cosa muy importante también en términos educativos cuando se habla de identidad no se tiene que hablar de identidad en términos rígidos de lo que somos sino de lo que hacemos para ser algo es decir de una una identidad proyectada que no apele a una comunidad de origen rígida y excluyente sino a una comunidad de destino qué queremos ser es más importante de lo que somos qué hacemos en común para realizar nuestros proyectos es más importante de lo que somos por eso la gestión de lo común o de la vida en común o del mundo común es dinámica tiene que ver con lo que hacemos en común no con lo que somos no con lo que hacemos para ser esto es lo que yo diría que es poner la vida en el centro si pensar en los ejes que tendría que tener una educación digamos que pusiera la vida en el centro siguiendo esto que acabo de indicar diría que habría unos ejes centrales y unos ejes transversales tres ejes centrales uno la participación la deliberación y el diálogo precisamente el encuentro para definir entre todos y todas cuál es nuestro mundo en común qué hacemos en común qué queremos hacer en común qué queremos ser en común por lo tanto ponerla vida en el centro requiere en primer lugar una práctica relacional que tiene que ver con el diálogo claro o sea esto sería el primer elemento el segundo elemento el segundo eje sería asumirnos como he dicho como seres necesitados vulnerables y plantear una autonomía que tenga que ver con el desarrollo de capacidades distintivas más que con la idea de fragmentación o separación y el tercero sería en cierto modo educar en el autocontrol esto que con esto que quiero decir nosotros tenemos una una forma educativa que consiste muchas veces en sacralizar el presente en tener una visión lineal del tiempo y en la que todo ha de suceder sucesivamente y de manera rápida tenemos una forma educativa que consiste digamos en una o que nos alimenta una cierta ansiedad una cierta voracidad que no solamente está orientada al consumo material sino también al consumo del tiempo que que desprecia todo lo que es manifiestamente débil todo lo que no puede actualizarse de manera rápida e inmediata como puede ser el mundo animal como pueden ser las generaciones pasadas como pueden ser las generaciones futuras que además externaliza permanentemente los costes del despelote es decir que uno vive de forma rápida acelerada ansiosa voraz sin control y además expulsa digamos continuamente externaliza continuamente los costes sociales ambientales ecológicos afectivos emotivos de su manera de vivir externaliza para que sean otros para que sean otros los que se ocupen que sean otros los que se ocupen del cuidado que sean otros los que paguen en el futuro digamos nuestro despelote ecológico que sean otros los que produzcan esos productos baratos para que nosotros vayamos a Zara y lo podamos comprar por 5 euros que sean otros los que digamos paguen el coste de nuestra manera voraz de vivir y consumir cuando yo digo uno de los ejes centrales digamos de poner la vida en el centro supone participar sentirnos necesitados y vulnerables y tener un punto de autocontención un punto de autocontrol digo revertir por completo si fuera posible ese enfoque porque el enfoque del presente lo es todo más vale pájaro en mano que siento volando no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy supone de inmediato implantar la voracidad no solo repito material sino también de tiempo emotiva y afectiva en los seres humanos la necesidad de tiempo no ya de tiempo que todos tenemos necesidad de tiempo sino de tiempo es la educación en eso la educación en el ralentí es un eje central asociado a la vulnerabilidad el otro día hablaba con Marta por teléfono y le decía estoy desesperada porque me dijeron que me iba a recuperar antes de esta intervención y entonces ahora resulta que mi ojo derecho va fenomenal pero mi ojo izquierdo se ha quedado ralentizado y entonces veo bien por el derecho y todavía no veo bien por el izquierdo y claro he tenido que cancelarlo todo y entonces bueno salí a la calle y quería matar personas y entonces Marta me decía bueno tú has interiorizado un tiempo ¿no? y tu cuerpo bueno está manejando el tiempo de otra manera muy sabiamente y es así que ocurre que mi cuerpo mi vulnerabilidad mi dependencia me está enseñando a controlar mi tiempo y además a generar un tempo esto es una paciencia sin la cual es imposible tratar la vulnerabilidad y la dependencia la propia y la ajena ¿por qué es tan importante que los que haya una ley de 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 permisos de paternidad y maternidad intransferibles obligatorios y pagadas al 100% solo porque por supuesto un menor un bebé un niño tiene derecho a ser cuidado por sus progenitores en condiciones y en pie de igualdad no solo porque los progenitores además tienen derecho en pie de igualdad a cuidar de su hijo o su hija sino porque el ejercicio del cuidado es una auténtica mili eso sí que es un servicio militar pero en lugar de aprender a matar lo que se hace es aprender a querer cuando una persona está hora tras hora duramente 24 horas no en stop escuchando un bebé llorar y no lo tira por la ventana eso es un aprendizaje de vida que es algo que lleva ganado para siempre los varones por desgracia para ellos y también para los menores no han tenido la oportunidad o no se les ha dado la oportunidad de aprender a cuidar si uno se va a su casa limpia culos soporta un bebé llorando tiene una persona dependiente que continuamente pide reclama incluso a veces exige tiene la vulnerabilidad delante de sus ojos y de forma inevitable tiene que tratar con ella eso es un aprendizaje que a no ser que uno sea un psicópata es un aprendizaje de vida esencial por eso el tratamiento de la dependencia tiene que ver con el autocontrol de la dependencia propia repito y de la dependencia ajena el cuidado tiene que ver con el autocontrol y con la autocontención y con la ausencia de voracidad y con la ausencia de ansiedad diría además que como eje en esa educación que pone la vida en el centro y como conclusión de esto que digo porque se deriva habría que educar claro en una ética del cuidado y la responsabilidad que tiene que ver no solo con rendir cuentas sino con un principio también de solidaridad de solidaridad sincrónica con lo que están aquí y ahora de solidaridad diacrónica solidaridad diacrónica es decir con los que aún no han nacido y con los que ya no están de ahí que la memoria además de un derecho sea un deber tenemos el deber de recordar y la solidaridad interespecie que supone como he dicho antes rendir cuentas responsabilizarse del cuidado del entorno incluyendo por supuesto el mundo animal yo no sé si alguno de vosotros y vosotras sois amantes de los toros yo por supuesto digo por supuesto pues se deduce de lo anterior claro soy contraria a la tauromaquia y siempre he pensado que algún día miraremos hacia atrás y veremos esos espectáculos horrorizados no sé como ahora vemos el espectáculo de los gladiadores en la época romana o sea que haya una sociedad que se divierta que incluso haya elevado a la condición de arte en el caso de Madrid de bien de interés cultural la tauromaquia a mí me resulta muy problemático me resulta problemático que haya personas que puedan divertir que pueda divertir el sufrimiento animal no estoy hablando ya del momento vegetariano vegano o de los procesos digamos de alimentación cárnica que sostiene bueno esos son procesos digamos a los que uno se puede poner por más razones o por otras razones hablo de sufrimiento animal de sufrimiento de dolor de provocar dolor uno se puede comer a un animal sin haberle provocado dolor e incluso habiéndole garantizado al animal y además eso sería bueno para el animal y para quien se lo come no puede ser una vida digna es decir unas buenas condiciones de vida o sea que la ganadería intensiva es mala para la salud humana está muy claro es decir que sería bueno para ellos para vacas para pollos y sería además muy bueno para nosotros pero eso no tiene que ver digamos con lo que estoy diciendo porque porque la taudomaquia en realidad igual que otras cosas los correbols y otras cosas tienen que ver con el sufrimiento animal no tienen que ver con la necesidad de alimentación me acuerdo que llevé un día a un amigo mío catalán que nunca había ido a los toros ni sabía nada de toros en Cataluña pues sí se hará pero se da de otra manera están los correbols pero la taudomaquia en Barcelona no está tan extendida y bueno pues yo no ir voy jamás pero a él le habían invitado y tenía unas entradas y como que nunca había ido quería ir quería tener la experiencia de ir y yo dije bueno pues vamos porque así lo ves mejor verlo y probar y yo llevaría a todo el mundo a los toros de hecho lo pondría a todo el mundo en primera fila para que oyera escuchara al toro gemir escuchara al toro gritar viera la sangre en primera línea y dijera bueno pues esto es lo que me gusta a mí y así me divierto yo esto sería pues claro cuando uno está arriba del todo y nada más que escucha nada más que escucha al tipo del bombo y lo ve todo tan bonito tan colorido la gente tan contenta con sus abanicos pues dice hostia esto es cojonudo pero claro si uno se pone ahí en primera línea pues la cosa un poco cambia un poquito en todo caso yo me lo llevé ahí a primera línea porque le habían dado unas entradas muy guays y entonces ahí en primera línea pues se empezó a salir claro el rejoneo lo otro lo otro y ya pues se empezó pues empezó la masacre y entonces él decía bueno pero un momento pero no lo van a matar claro no lo van a matar y yo pero como no lo van a matar claro que lo van a matar pero que necesidad hay de matarlo si ya está la parte buena del espectáculo ya se ha acabado digo claro la parte buena pues es el señor que está allí con el capote dando vueltas pero claro la parte chunga pues ya cuando sale el caballo empieza a pinchar a pinchar hasta que bueno claro el tipo se desangra y bueno ya está todo mal quiero decir esto es una cosa pues para pensarlo que nos pasa que algo no va bien así que bueno pensar en la vulnerabilidad es pensar en la solidaridad sincrónica diacrónica interespecie y es pensar también en las generaciones futuras por eso digo diacrónica no solo el deber de recordar es que tenemos deberes contraídos por las generaciones futuras claro que sí esto significa las generaciones futuras que no han nacido todavía tienen derechos no necesariamente pero nosotros tenemos el deber de no poner a las generaciones futuras en un punto de irreversibilidad o en un punto de no retorno o sea ¿cuál es la razón por la cual yo puedo poner a las generaciones futuras en un punto de no retorno? que eso sería la pregunta ¿por qué razón yo puedo liquidar digamos la biosfera puedo acabar con la diversidad de las especies puedo generar un cambio climático o puedo contraer una deuda externa que van a pagar otros? ¿cuál es la razón por la cual el hecho de haber llegado primero te coloca en una situación de privilegio tal que puedes poner a los demás en una situación de irreversibilidad? esa sería la pregunta no tanto si las generaciones futuras tienen derechos ¿cuánto? ¿qué derecho tengo yo? a hacer eso porque frente a eso yo no he visto ninguna respuesta convincente ¿eh? bien estos serían los ejes de esta educación central y diría también que hay unos ejes transversales el primero sería el de la identidad y el autorreconocimiento que no es otra cosa que esas capacidades distintivas evidentemente educar poniéndola bien el centro no es igualar no es homogenizar es tener en cuenta la diversidad la heterogeneidad las capacidades distintivas ¿no? cuando decimos personas con diversidad funcional es decir personas que pueden hacer otras cosas no que son incapaces de hacer las que haces tú sino que pueden hacer otras y eso es lo que los hace autónomas el hecho de que pueden hacer otras que son capaces de hacer otras otras cosas distintas por eso decía que antes que la autonomía que hay que incentivar no es la autonomía como fragmentación y separación y competencia sino la autonomía precisamente que fomenta esas capacidades distintivas así que un eje transversal sería el de la identidad y el autorreconocimiento digamos en términos de diversidad el segundo evidentemente ya lo he dicho antes es introducir una dimensión temporal en la evaluación de todo lo que somos y todo lo que hacemos ¿no? introducir ese momento de génesis temporal no agotarlo todo en el presente sino pensar en términos más circulares ¿no? el pasado y el presente y el futuro de hecho el presente es el único tiempo que no que no existe por tanto solo existe el recuerdo o el tiempo que se mueve por tanto estamos siempre en un futuro y pensar en esto es importante por las razones que he indicado antes y finalmente el otro eje transversal que tiene que ver con el cuidado y con la actividad del cuidado entendida como una virtud cívica y como un deber público de civilidad es que como yo la entiendo es precisamente poner la relevancia del cuerpo la relevancia del cuerpo como objeto de cuidados como objeto digamos de vulnerabilidad y como objeto de cuidados que repito no son solamente materiales sino también afectivos si nosotros nos tomamos esto en serio no sé cuánto tiempo me queda creo que llevo hablando ¿qué? 45 minutos por ahí vale voy terminando ya si nosotros nos tomamos en serio todo este discurso claro al hablar de derechos tenemos que empezar a cuestionarnos un poco la concepción clásica de los derechos yo he defendido siempre lo que se llama la visión relacional de los derechos humanos que supone precisamente incorporar el discurso de los derechos todas estas reflexiones que acabo de hacer ¿cuál sería el impacto sobre el discurso de los derechos de todas estas cuestiones? no solamente el impacto sobre el derecho a la educación o sobre el modo de educar sino sobre la conceptualización digamos general en primer lugar tendríamos que renunciar a ese principio de autonomía privada como eje central del discurso de los derechos a la idea de que los derechos han de estar orientados siempre a hacernos más autónomos en ese sentido fragmentador y divisorio tendríamos que pensar por qué hemos asumido que el egoísmo es digamos el presupuesto racional que da sentido a los derechos es decir por qué hemos asumido que somos seres egoístas por naturaleza en lugar de asumir que somos seres cooperadores por naturaleza claro si yo hablo de vulnerabilidad hablo de relaciones hablo de cuidado hablo de responsabilidades hablo de abrirse al otro con los otros pues evidentemente es porque estoy cuestionando no solo el principio de autonomía privada sino también estoy cuestionando el egoísmo como presupuesto racional es decir el hecho de que somos egoístas por naturaleza nosotros hemos interiorizado esto que no deja de ser un presupuesto completamente ideológico en el peor sentido de lo ideológico cuando Hobbes decía el hombre es un lobo para el hombre en realidad no tenía ninguna teoría sobre la naturaleza humana Hobbes no era un antropólogo ni un psicólogo ni un sociólogo ni un pedagogo ni nada era un filósofo y además más antiguo que la Tana me refiero era un filósofo que hablaba de cosas cuando todavía no se había descubierto el mundo prácticamente no tenía ninguna teoría sobre la gente Hobbes lo que tenía era una teoría sobre el mundo que él quería y como a él le gustaba un mundo digamos neoliberal que después acabó siendo con el Leviatán más bien conservador pero inicialmente neoliberal como lo que él quería construir era un mundo defensivo más bien a partir de ese desideratum resolvió la cuestión de la naturaleza humana en el presupuesto de que el hombre es un lobo para el hombre porque claro si yo digo que el hombre es un lobo para el hombre que todos buscamos nuestro propio beneficio que lo hacemos además de manera egoísta es decir solo para nosotros que esto nos lleva a una sociedad permanentemente competitiva que el más fuerte se comerá el más débil entonces digo bueno el Estado tiene que estar ahí para defendernos de los otros que es exactamente el tipo de Estado en el que pensaba Hobbes sin embargo si yo asumo otro presupuesto antropológico por ejemplo a los Rousseau vaya por delante que Rousseau era un misógino y no tengo ningún interés más allá de lo que voy a decir en Rousseau pero en esto si era un tipo que acertó todos los biósofos tienen sus aciertos incluso Hobbes claro Rousseau decía todo lo contrario todo el mundo lo conoce aquello de el hombre es bueno por naturaleza es la sociedad y sobre todo la división de la propiedad privada la propia sociedad civil el propio Estado es el que malversa la naturaleza del hombre y hace que sea egoísta competidor cuando dice aquello del primero que llegó a un terreno y dijo esto es mío y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle ese fue el auténtico fundador de la sociedad civil claro la propiedad privada construida a partir del Estado es la que genera la codicia el egoísmo y la desigualdad es la propiedad privada el origen de la desigualdad no por tanto por tanto el egoísmo no está ínsito en la naturaleza humana sino que es provocado si nosotros pensamos por ejemplo más a lo Rousseau imaginaos que la conceptualización de los derechos la conceptualización será totalmente diferente claro no es lo mismo pensar en los derechos como pistolas como instrumentos defensivos que van a defender del otro que pensar en los derechos como instrumentos de cooperación o como puentes para el diálogo por lo tanto que yo cambie el presupuesto acerca de la naturaleza humana igual que cambia el papel del Estado que no es lo mismo un Estado defensivo que me defiende del otro que un Estado que articula cooperación y solidaridad y que articula comunidad de la misma manera los derechos humanos se entienden de forma muy distinta así que poner la vida en el centro pensar en educar en derechos humanos poniendo la vida en el centro supone no solamente cuestionar el principio de autonomía privada en el sentido que ya he dicho sino también cuestionar muy mucho el presupuesto que nos dice que somos egoístas por naturaleza hay que incentivar precisamente el presupuesto contrario porque de hecho por naturaleza nadie sabe lo que somos y se trata únicamente de determinar qué nos gustaría ser no tanto que somos porque somos nadie lo sabe todo el mundo nacido en sociedad nadie estuvo en un Estado de naturaleza ni existió jamás en un Estado de naturaleza es una construcción de la ilustración o preilustrada que tenía que ver con la contextualización clásica de los derechos en el siglo XVIII pero no tiene que ver vamos no hay absolutamente nada dicho ni nada que se pueda decir de forma genuinamente científica sobre la naturaleza humana lo que podemos decir es cómo somos en sociedad y para eso tenemos que saber qué tipo de sociedad tenemos y qué incentiva o no incentiva esa sociedad por lo tanto no hay que partir de un presupuesto antropológico que queda lugar a pensar que somos todos egoístas y que ahí no hay nada que hacer sino más bien todo lo contrario vamos a no ser que vosotros queráis pues una sociedad jovesiana pero si queréis una sociedad digamos que plantee esto que entiendo que los que estáis asentados y las que estáis asentadas pues estáis más en esto una sociedad que plantee la vulnerabilidad la vida en el centro pues es una sociedad que no puede partir de ese presupuesto no podemos estimular ese presupuesto no podemos darlo por válido sí, sí, bueno, sí es que es verdad todo el mundo busca más que lo suyo venga, tira claro, si todo el mundo busca más lo suyo porque no lo voy a buscar yo si es que esto es un presupuesto simplemente que si uno lo asume pues genera ¿no? como en la bolsa ¿no? basta que haya pánico para que todo se hunda es decir que no hace falta basta con el presupuesto racional para que nada funcione ¿no? si yo estoy segura de que la gente es egoísta y que nadie va a colaborar pues evidentemente la primera en no colaborar voy a ser yo misma por lo tanto este es el elemento también que hay que cuestionar hay que pensar más en la sociabilidad humana en que el hombre en la mujer estamos insertos en una comunidad en una sociedad que tiene un relato común que tiene un mundo común que tiene un mundo compartido la segunda la tercera cuestión que que tiene que ver con este discurso de los de los derechos es bueno pensar en la vinculación que ha de existir que también lo he dicho antes entre derechos y necesidades dicho también antes bueno no es clara esta vinculación en el discurso clásico de los derechos o la vinculación tampoco nada clara entre derechos y responsabilidades porque claro uno hay mucha gente sobre todo en el mundo así de la academia que dice bueno es que la solidaridad exigir la solidaridad por ejemplo como un principio jurídico-político o hablar de responsabilidades ampliadas o hablar de solidaridad así como ha hablado antes ¿no? sincrónica diacrónica tal supone restringir las libertades porque claro la solidaridad da lugar a responsabilidades y deberes y no solamente generales sino también incluso con el de al lado incluso como he dicho antes con personas con las que tenemos lazos compartidos pero incluso a las que a lo mejor no conocemos de nada simplemente estamos unidas a ellas porque les hacemos mal como pueden ser por ejemplo muchas personas que producen para nosotros en otros lugares del mundo ¿no? no tenemos ninguna responsabilidad con ellas porque no hemos consentido o porque no hay reciprocidad o porque no las conocemos de nada por eso no podemos responder de nuestros actos de nuestra forma de consumir no tenemos ninguna responsabilidad contraída claro entonces una dice bueno pero es que esto va a restringir las libertades personales significa que que esto va a poner en cuestión o va a limitar los derechos civiles es que significa que esto puede limitar el derecho a la propiedad privada claro y la actividad especulativa y la concentración de la riqueza claro que sí ¿y qué? esa es la pregunta ¿y qué pasa? ¿qué pasa si se restringe la concentración de la riqueza la actividad especulativa o los sacrosantos derechos civiles o las libertades personales? ¿no se restringen acaso esas libertades cuando pagamos impuestos para articular derechos sociales? ¿cuando pagamos impuestos para facilitar el derecho a la sanidad o el derecho a la educación? sí y muchas de nosotras diríamos ¿y qué? pues claro que sí es que si no hay igualdad no hay libertad es que tiene que garantizarse una libertad para todos y para todas no solo para algunos o para algunas y la solidaridad es ir un paso más allá y decir claro esto limita limita las libertades por lo tanto hablar de y poner la vida en el centro o de educar en derechos humanos poniendo la vida en el centro supone hablar de responsabilidades supone hablar de responsabilidad y de solidaridad supone hablar de satisfacer necesidades básicas de quienes no las tienen satisfechas y supone restringir las libertades de algunos claro es que la libertad de los trabajadores requiere restringir la libertad empresarial claro es que es que garantizar el derecho a la educación requiere que una persona que tiene diez pague uno o dos o tres para que otras puedan tener uno por lo tanto claro que hay una restricción de libertades y los neoliberales estarían en contra por eso los neoliberales te dirán que los derechos sociales no son derechos y que solamente existen los derechos civiles y que lo que tienen que garantizar las constituciones son los derechos civiles y que lo demás no lo tienen que garantizar las constituciones porque lo demás supone articular responsabilidades deberes y limitar las libertades porque lo demás supone obligarnos a satisfacer necesidades básicas de quienes no las tienen insatisfechas y eso restringe las libertades y ahí es donde se cierra el círculo por eso los derechos que nosotros tenemos que reivindicar cuando hablamos de educar en derechos humanos y poner la vida en el centro son los derechos sociales y los derechos políticos los derechos de participar y los derechos de tener una sociedad justa y cohesionada y no tanto o no solo los derechos civiles basados en la libertad individual entendida de una manera separativa separatoria divisoria finalmente ¿cómo impacta además este discurso? impacta este discurso pensando en unos derechos que se tienen que articular no de forma abstracta sino de forma contextualizada unos derechos que cuando se aterricen tienen que tener en consideración el contexto en el que se están aterrizando las personas que van a ser sus titulares sus diversidades sus capacidades distintivas esto no es tan fácil porque nosotros normalmente y nosotras tendemos a tendemos a construir un código abstracto de derechos humanos ahí están los códigos ahí está la constitución ahí están los derechos pero eso lo tenemos que le tenemos que dar cuerpo lo tenemos que materializar en personas concretas si yo hablo de educar por ejemplo y estoy refiriéndome continuamente al derecho de educación porque entiendo que es vuestra especialidad si hablo de educar y lo que hago es plantear una educación homogenizadora que no tenga en cuenta la diversidad idiomática la diversidad de género la identidad sexual o la orientación sexual la diversidad racial la presencia de personas migrantes o no presencia de personas migrantes yo no estoy ofreciendo una buena educación los derechos sociales todos los derechos sociales tienen apellido no es derecho a la educación es derecho a la educación en y para eso tengo que aterrizarlo yo no puedo poner una escuela en Chiapas en México y enseñar la historia de México como se enseña habitualmente es decir obviando todos los procesos colonizadores todos los procesos represores de las comunidades indígenas no puedo obviar la lengua indígena no puedo obviar que haya profesores y profesoras indígenas por eso necesitamos paridad en las escuelas le damos paridad también entre el profesorado por eso es bueno que en la educación de 0 a 3 no haya solamente mujeres sino mujeres y hombres por eso es decir ¿por qué? porque esa diversidad hay que aterrizarla y en el caso de la sanidad es lo mismo cuando yo hablo de contextualizar y materializar los derechos darle un contenido material y relacional de lo que estoy hablando es de que yo no puedo poner un hospital o un centro de salud que sea idéntico y el mismo en el barrio Salamanca de Madrid o en Vallecas donde la esperanza de vida es 10 años menos en un sitio donde hay contaminación que en un sitio donde no lo hay en un sitio donde hay personas migrantes que en un sitio donde no lo hay en un sitio donde la generación de gente a la que se dirige esa sanidad es de gente joven o es de gente mayor esto hay que aterrizarlo tenemos que materializar contextualizar en fin yo soy muy favorable a la idea de Haraway que es feminista de los saberes situados que es escuchar para aprender y articular un discurso de los derechos que se apoye muchas veces en los saberes de las comunidades a las que ese discurso va dirigido no al contrario no ir a doctrinar no ir a colonizar con el discurso de los derechos humanos como quien iba antes con la Biblia y el cetro sino precisamente ir a escuchar para aprender de los saberes vernáculos para aprender de los saberes situados de las personas esto quienes tenemos abuelos y abuelas o quienes hemos tenido quienes hemos puesto la oreja en nuestras comunidades que yo soy del sur de Badajoz y una comunidad muy diferente a la Galleda sabemos que hay saberes situados y saberes vernáculos ¿no? o sea sabemos que hay un aprendizaje que además transmiten las mujeres mayoritariamente y que es relevante para situar un discurso educativo y a mí me parece que eso educar en derechos humanos poniendo la vida en el centro requiere también escuchar dejar hablar y incorporar al discurso de los derechos humanos todos los aprendizajes colectivos meditados y articulados durante siglos en las diferentes comunidades y transmitidos repito fundamentalmente por madres y por abuelas así que todo esto es un poco lo que pensaba contar la verdad que me ha dado tiempo a contarlo más o menos todo y ya quedo aquí bueno pues las preguntas comentarios o lo que sea a ver cómo aquí nuestro compañero pues lo puede facilitar muchas gracias ¿me estás escuchando ahora? ¿me escuchas? ¿sí? ¿no me escuchas? vale bueno muchísimas gracias tienes todo un futuro como monologuista si quieres porque ha sido increíble que desde ahí que estás ahí en tu habitación bueno que te hemos sentido aquí tal cual no sé cómo te has estado sintiendo tú pero bueno súper próxima y me da pena que no hubieras como sentido el feedback ¿no? de la sala cuando hablabas pero ya te digo que un buen experimento y nada si queréis eso abrimos un pequeño turno de comentarios o de preguntas yo estoy como abrumada con toda la información o sea necesito como como reposar ¿sí? y y me tengo como un volcán ahora de escucharte ¿no? y de luego pues lo que vemos ahí fuera ¿no? como los deseos que debían de ser derechos de todo esto que has estado hablando pero y hablabas de hay que revertir ya esto ¿no? digo sí porque es que vamos como en dirección salvo semillitas que hay por ahí que hay que hacerlas crecer ¿no? pero bueno me voy a ir a por sentado y gritar ahora abro abro el turno a mí no se me oye ¿no? a mí no se me oye a mí se me oye ha sido ha sido intenso ¿eh? sí no sé a mí me claro me 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 resonaban bueno todo todo lo que estabas diciendo ¿no? porque es como un poco como estas cosas que nos están moviendo que las sentimos aunque no seamos capaces de explicarla como las acabas de explicar ¿no? pero que vemos esa necesidad como estamos en la competencia como estamos en la fragmentación pero a nivel de metodologías ¿no? que poco menos o sea yo he visto clases que a niños de 5 años les mandan poner así una libreta para que unos no se copien a otros ¿no? todavía si está ahí la competencia como las familias entran en el tema de la competencia de que no haya un niño que pueda ir un poco atrás porque entonces va a retrasar al resto bueno toda esta lógica ¿no? como como el profesorado ¿no? o en otros ámbitos está con esa presión y quien quiera salirse de ahí es como bueno esto es mi vivencia como ciudadana ¿eh? y como madre que tiene un niño y va a los coles y es en trabajo y en la educación pública entonces ahora por ejemplo desde arquitectura estamos trabajando en un instituto muy grande de la ciudad un instituto así popular y queremos como entrar poquito a poco un poco con estas lógicas como poder ser un apoyo para el profesorado que tiene algunas cosas ¿no? por ahí que le inquieta en esa línea pero es como decir bueno igual de aquí a 10 años ¿no? podemos porque todo va en otra dirección ¿no? entonces ¿cómo podemos la directora de ese centro decía muy bien viene un inspector ¿no? de la Junta de Galicia y le contamos esto que hacemos guay de participación de que los niños hagan juntos decidan lo que quieran hacer estamos también intentando trabajar con profesores de aquí el conocimiento del entorno el apego el conocer la historia lo simbólico de su lugar donde está que aprecien el lugar en el que viven porque no lo conocen bueno muchas cosas que decías ¿no? pero claro viene el inspector y a mí lo que me va a pedir es la ficha A, B, C, D tal y cual y todo esto no lo valoran ¿no? entonces ¿cómo podemos como que no quede como algo a la voluntad ¿no? al final de algunas personas más sensibles en ese ámbito sino como desde ahí bueno no sé si hay algún truco ¿a dónde nos podemos agarrar en el marco jurídico a poder concretar esto materializarlo ¿no? o por ejemplo un tema que nos toca aquí algunas noches que vamos a hablar hoy de la inclusión ¿no? de niños y niñas con diversidad funcional dentro del sistema educativo no especial y como parece que en nuestro país la educación no es un derecho la educación inclusiva es un derecho la educación ahora que necesariamente un niño o una niña con diversidad funcional deba de estar en un centro educativo que no sea un centro especial eso no es un derecho y lo tienen que estar peleando padres y madres en juicio ¿no? o sea cosas así como tan como decías tú lo de los toros ¿no? decir nos va a parecer pues esto ¿cómo puede ser? bueno no sé más que una pregunta es como como esa cosa que me hierve porque vamos por ahí ¿cómo podemos ir? eso pues hay un derecho ahora tenemos una agenda ¿no? de los objetivos del desarrollo sostenible para 2030 España cientos no sé cuántos países la han firmado donde podríamos encajar muchas de estas cosas pero no es tan vinculada esa agenda con los derechos humanos ¿no? o sea se han guardado de que una cosa es una cosa y la agenda es otra y la cubro y la hago y si no entonces bueno como no sé bueno muchas gracias Marta yo te diría lo mejor es engañar al inspector o sea claramente no no esperaría para nada hoy por hoy a corto plazo como tú bien señalas y la gente que se dedica a educación tenemos tenemos muy claro incluso en el ámbito universitario las cosas no van por ahí la 11 no va por ahí y bueno claro que hay que seguir presionando pues políticamente desde el punto de vista de los movimientos la María Verde yo creo que eso hay que seguir pero francamente hoy por hoy y considerando que los niños son los que son y están ahí sentados y tienen dentro de pocos años ya no serán niños yo engañaría al inspector simplemente o sea además de hacer ese trabajo de sé que estamos en streaming y igual hasta me meten algo en puro o algo pero pero realmente no veo ninguna otra alternativa es más bien hacer trucos de hecho la gente que hace cosas interesantes en el mundo escolar se pasa la vida haciendo trucos y bueno fundaciones gente comunidades padres que han montado colegios que bueno hacen relativamente trucos para salvar las inspecciones y poder educar pues en ecofeminismo o en ecología o en el amor al entorno si ha sido hasta una lucha poner comedores ecológicos cuando encima son hasta más baratos porque es una compra de proximidad pero claro como ya tienen contratos con los grandes supermercados que a su vez tienen grandes contratos con los son todos bueno productos importados entonces esto como ya está así estabilizado pero oye el comedor ecológico en un colegio es más sano y es más barato y además es educativo entonces es todo bueno pero es que ya tenemos contraídas deudas con los grandes importadores ¿no? es decir que es verdad que es muy costoso pero yo creo que esa lucha hay que darla que hay que darla sobre el terreno que hay que darla colegio a colegio y que hay que salvar de la mejor manera las inspecciones en este sentido por eso confío más en el marco pedagógico y en el marco digamos de lo que puede hacer una comunidad concreta que en el marco jurídico hoy por hoy cuando dices por ejemplo que el derecho a la educación inclusiva no es un derecho es la verdad no lo es como no lo es la educación en la diversidad como no lo es habéis visto por ejemplo y sabemos todos los problemas de los niños transgéneros o sea hemos tenido un autobús tránsfobo es decir hay bueno en Andalucía pues sentencias judiciales con el tema de los niños y niñas transgéneros entonces es evidente evidentemente yo tengo bueno y lo hemos hablado también Marta yo tengo amigas con hijos con diversidad funcional y con tremendos problemas para para poderlos incorporar no yo digo en condiciones de igualdad sino en condiciones digamos adecuadas en los centros educativos entonces es verdad pero porque se piensa en la educación en este sentido homogenizante de es lo mismo para todos entonces tú tienes la educación si eres igual pues la educación de los iguales y esto hay que revertirlo pero es que revertirlo ya desde el propio desde la propia conceptualización de los derechos hasta su constitucionalización y hasta su desarrollo a través de la ley que no es solo un tema de la once o no es un tema que incluso tiene una raíz más profunda y esto es lo que tenemos que seguir machacando para para revertir en cuanto a los objetivos del milenio y demás fíjate los objetivos de desarrollo sostenible y demás fíjate que ahí hay una trampa que tú la has detectado muy bien que es una trampa además que es clásica en el sentido de que viene repitiéndose desde mucho tiempo atrás y se ha dado mucho en los organismos internacionales que es la distinción tajante entre derechos y necesidades lo que se plantea cuando tú dices pero es que hablamos de ODS y no hablamos de derechos claro es que no quieren hablar de derechos quieren hablar de políticas públicas en el mejor de los casos orientadas a las necesidades pero no de consagrar eso como derechos yo trabajé mucho en derecho al agua y ahora ahora no porque ahora ya Naciones Unidas cambió su posición pero en el año 2008 que yo saqué un artículo sobre el derecho al agua que titulé ¿por qué el derecho al agua es algo más que un grito? la UNESCO defendía que el acceso al agua era un derecho humano pero Naciones Unidas no Naciones Unidas decía esto es una necesidad acceder al agua es una necesidad pero no es un derecho así tan tranquilamente ¿por qué? porque el concepto de derecho es aquel que tiene que ver con los derechos civiles los intereses privados y que por supuesto hace compatible el discurso de los derechos con la mercantilización de los comunes o con los procesos de desposesión o con los expolios o con los oligopolios o con los extractivistas claro esto es los derechos según las Naciones Unidas Clásicas por eso hay que seguir peleando la apertura del discurso de los derechos y no decir únicamente bueno es que la cuestión del agua la cuestión de la eliminación de la pobreza la cuestión del desarrollo sostenible es una cuestión que tiene que ver con políticas públicas y necesidades insatisfechas pero esto no son derechos humanos esto yo por ejemplo en mi tesis doctoral trabajé en la nueva generación de derechos humanos donde está el derecho al medio ambiente entre otros y bueno la defendí en el año 2000 o sea que hace 18 años y ya defendí que por supuesto todo esto eran derechos que se apoyaban en la solidaridad que la solidaridad tenía que tener una relevancia jurídico-política que y en esa estoy todavía mira donde estoy pues en el mismo sitio me refiero que comunes que claro es que hay que seguir ahí hemos conseguido que el derecho al acceso al agua sea conseguido conceptualmente un derecho humano bueno pues ya es un avance porque de ahí se puede tirar y no es lo mismo como decir esto es una necesidad y necesidad de derechos no tiene nada que ver que decir esto es un derecho humano y además es una necesidad insatisfecha porque eso hace que el discurso de los derechos se amplifique ¿Alguna cosilla? ¿Alguna cosilla? Bueno yo yo le decía una cosa pero tú haces una pregunta yo soy estudiante de magisterio y estoy en tercero de carrera y en definitiva solo me gustaría que me dieras un consejo ante la desesperanza ¿de qué puedes hacer para cambiar algo sin que no se va a este corte en la sala? Mira yo creo yo creo que de hecho tú eres la única que puedes hacer algo fíjate lo que te digo es decir que yo no esperaría a que me dieran la oportunidad en el sentido jurídico del término de hacer cosas sino que pienso que el poder en el buen sentido que tú vas a tener en un aula con unos niños te dan te da por decir un horizonte infinito de posibilidades de transformación que no te va a dar hoy por hoy el ordenamiento jurídico te lo digo con todo el dolor en mi corazón porque yo soy jurista pero precisamente por eso sé que lo que se puede hacer desde el ordenamiento jurídico se pueden hacer cosas pero requieren bueno pues de una constancia de unas transformaciones en política de una correlación de fuerzas parlamentarias de un montón de cosas por las que hay que seguir luchando y yo por supuesto que lucho por ahí pero a las que tú no puedes esperar así de claro vamos es que esa es la mira la lucha por los derechos y en este caso hablaríamos del derecho a la educación y la diversidad la lucha por los derechos lleva siempre detrás la lucha absolutamente impenitente de personas normales y corrientes no ha obedecido nunca a un acto dadivoso ni del Estado ni de organismos internacionales ni de declaraciones de derechos nunca siempre ha sido luchas de personas digamos sumadas o agregadas o luchas comunes la lucha por los derechos de la mujer la lucha por los derechos de los trabajadores la lucha incluso por los derechos civiles como el de la libertad de expresión fijaos donde estamos ahora con la ley Mordaza es decir son siempre retrocesos posibles y resistencias digamos que hay que mantener de manera que yo es que estoy segura de que quienes podemos cambiar las cosas somos nosotras o sea es así y en un aula tú puedes hacer infinitas cosas porque el inspector si es que llega y hace su trabajo cosa que también habría que ver va a venir una vez al año y eso tú se lo dejas al director que para eso le pago y que se organice pero tú como profesora como maestra vamos el aula es tuya y eso yo por ejemplo en la universidad lo tengo clarísimo evidentemente no para hacer arbitrariedades hay que todo dentro de un marco más o menos de control evidentemente y una orientación pero con unos márgenes metodológicos yo creo que deberían ser mucho más flexibles y más y eso te lo tienes que tomar tú y tú con otras tantas y si un día eso da problemas bueno pues habrá que hacer una resistencia si es que no nos van a regalar nada ni nos la han regalado antes ni nos la van a regalar ahora lo dejamos aquí un súper aplauso muchas gracias ha sido un placer a pesar de es la primera vez que doy una conferencia así pero a pesar de que no he tenido el feedback si me ha estoy viendo las caras y si tengo bueno muy buena sensación o sea que muchas gracias y vamos a seguir pensando y luchando gracias aplausos aplausos Bueno, antes de nada, deciros que vamos con un poco de retraso. La idea era empezar esta parte a las 6 y media, son las 7, entonces, bueno, vamos con un poquito de retraso, posiblemente vamos a acabar un poquito más tarde, ¿vale? Tratemos de ir más tarde de las 8 y media por respetar un poco tiempos, pero siendo realistas, en una hora no vamos a llevar. Tenemos ahora tres mujeres más aquí, entonces tenemos que aprovecharlas. En primer lugar, va a hablar Ana María Iglesias Galdo, ella es profesora aquí en esta facultad, en Ciencias de la Educación, y desde hace 20 años en el grado de Educación Social. Imparte asignaturas como Educación de Menores en Desprotección y Conflicto Social, Orientación Socioeducativa para Igualdade e Igualdad de Educación. Además, tutoriza traballos de fin de grado e mestrado, como por ejemplo, titulado Os cuidados e o mito da libre elección de la teoría feminista, un proxecto de coeducación social, que nos interesa mucho, se ha hecho evidente, se puede ser, porque he visto este trabajo. O Infancias, Adolescencias e Justicia Subvenir entre Educación e Castigo, punto de marzo. Bueno, también traballou durante 16 años como Educadora en Centros de Menores en Conflicto Social, e doutora en Psicopedagogía, e foi directora do Servicio de Asesoramiento, profesor de promoción do estudiante da UDF, acaban dos pintazados, en 2008, e también de Cala, da Facultad, e acá en 2016. Bueno, era, vai nos dar una pequena charla, pues un poco sobre a situación, a protección, desprotección, da escola cos nenos e nenas en situación de vulnerabilidade. Bueno, gracias, entonces, mais ou menos, calculo como 20, 25 minutos cada una, vale. En revancio, xa, no, logo volvo a seguir. Bien, pues empezamos entonces, ¿verdad? Gracias, gracias por la participación, y gracias sobre todo por este convicción, tan interdisciplinar, que siempre decimos que xa hay que facer, pero que logo, sabemos de por qué, non nos facemos. Así que sabemos que as ideas, pues que sostemos, pues que defendamos a educación, van a ser prioritarias para generar esta transformación social que antes comentaba a estudiante de Masisteño. ¿Qué podemos facer? Pues eu estou convencida de que si realmente temos potentes argumentos para defender unha educación transformadora, a sociedade civil, a bondade común da sociedade civil, seguramente será quen de exigir outras políticas y, portanto, otras realidades. As infancias en desprotección están sobre representadas en prácticamente todos los indicadores de desventaja social disponible, mesmo tamén no nivel de formación escolar acadado. Claro, falar do nivel escolar acadado é moito máis que falar dun curso ou dunha etapa, tere graduado secundaria ou nonotelo. Falar de non acadar dun certo nivel educativo significa que se está a rapaces e rapaces de unha manera incapacitando para ser dunha cidadá, un cidadá con todas as súas capacidades e, portanto, poder formar parte dunha sociedade realmente democrática. Así que é un tema especialmente duro, é un tema especialmente injusto. Se nos convocan todos os xos aquí para que ponhamos no centro de educación os dereitos da infancia e, especificamente, ademais, daquela infancia que está nunha situación de especial vulnerabilidade. É dicir, imos reclamar, como decía antes, Eugenia, obvio, pero creo que nos toca reclamar que realmente eses dereitos sexan unha realidade. O último informe das conclusións do Comité Español de UNICEF do ano pasado, o informe que se publicou nos 2017 e que vos recomendo con calma ler, os factores da exclusión educativa en España, mecanismos, perfiles e espacios de intervención, o deixa clarísimo. O deixa clarísimo como o noso sistema educativo sigue estando marcado por procesos de fragmentación, de segmentación e de forte desigualdade. O deixa claro ata chegar a reconhecer que algo que sabemos, pero que é tan importante repetir a esta sociedade, que a clase social sigue puntuando no sistema educativo e sigue puntuando de forma diferenciada según se é de clase baixa ou según se é de clase privada. Non de clase alta, non polo que escoitábamos estes días, de que os grupos pobres son mediocres, escoitábamos onte, e a xente rica non vamos a defender eso, sino todo o contrario, e vamos a montar potentes argumentos para que iso non se poda nisiquera decir. Así que, francamente, o que dado este convite, eu entendo que o que se nos está pedindo é que sigamos indignándonos, pero indignándonos tamén con razóns, con emoción e con razón, porque só así poderemos hacer un discurso alternativo a este que é o que está imperando e é o que está sostendo que as infancias en desprotección social non se desnegue, claramente, o dereito á escolarización obligatoria, porque o dereito á escolarización obligatoria é moito máis que ir á escola. Se realmente os rapaces e rapazas non aprenden no sistema educativo unhos contidos significativos que lhe sirvan realmente para a súa vida, que lhe sirvan para exercer a cidadanía, pois o acceso non nos chega para poder falar que realmente há igualdade. Se me permitides, antes de entrarmos e xa no me ollo, eu creo que o que se nos está pedindo, e vou a repetir as palabras do profesor Lledó da súa última obra sobre a educación, creo que o que se nos está pedindo e que colectivamente segamos dedicándonos a defender a educación pública para que faga desaparecer as azorosas e injustas desigualdades que estáen por as sociedades. Tambén entendo que se nos está convocando para que sigamos cultivando a liberdade, porque non se trata só de poder decir, dió o profesor Lledó, de poder expresarse, senón de poder pensar, de aprender a saber pensar para efectivamente te dar algo que decir. E aquí en este contexto me parece unha idea brillante que eu lle copio. E por último, tamén entendo, e eu así me sinto, que se nos convoca para que nos preocupemos o que nos, as ás 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 abrias advertencias de Lledó, só unha censura seria perigosa. E unha censura que en xeral, que se está falando tanto, verdade, de censuras, e unha censura que en xeral non se nomea, que é aquela que inconscientamente nos impuxésemos a nosotros mismos porque perdersemos a paixón por entender a felicidad de caro saber y yo creo que para defender los derechos de la infancia como fines de educación hay que saber muchísimo. ¿De qué infancias vamos a hablar? Bueno, nos vamos a contextualizar las voces que traemos hoy aquí, ¿de dónde venen? Bueno, pues venen de resultados de una investigación que realizamos entre el 2011 y el 2013, donde participan adolescentes de 12 a 16 años, de tres comunidades autónomas, a Cataluña Galicia y Madrid y que, bueno, participaban entidades que financiaban o proyecto para que lo que querían era ver identificar estrategias eficaces de acción socioeducativa con menores, y lo que participaba también a profesora y colega y amiga Laura Cruz Acudimos, por tanto la educación social en el ámbito de menores y vamos a hacer de alto responsabilidades de la política educativa es decir, intentamos ver qué o que no se está haciendo o que se está haciendo mal para que se le siga negando a estes rapazas y rapazas o dereito a educación vamos entonces a escoitalos no a escoitalas yo cuando estaba con mi entes de doctoramento que también era sobre o ámbito de menores educar y castigar recuerdo que llevaba oito anos traballando como educadora y os compañeros me decían Ana, pero qué buscas realmente porque tú le vas traballando xa oito anos como educadora qué esperas qué esperas de que te diga vos rapazas y rapazas para qué vais a servir eso yo recuerdo de contestarles bueno, yo quiero darles voz luego lendo a Valerie Harwood me din conta que non era certo eu non quería darles voz o que quería era claramente buscaba escribir as súas historias pero non calquera historia buscaba escribir as historias do seu sometemento e a súa descalificación é dicir buscaba escribir as historias sobre as injustizas presentes nas súas vidas e isto creo que tamén o que vamos a facer escollendo hoxe estas evidentemente o tempo é o que é pero escollendo algunas de súas voces realmente esa é a nosa intención ver historias donde o fracaso na escola claramente representa un desmentido da democratización da educación por tanto non son voces calqueras igual que unha fotógrafa se implica na foto que está sacando somos moi conscientes de que nos tamén estamos implicadas na perspectiva daquelo que escollemos non e lo que non escollemos en relación ao que contan o que nos din as educadoras e os educadores sobre a experiencia escolar de rapaces e rapaces en desprotección social un dos enunciados máis repetidos toma esta forma é que non pero que te gustaría pero que te gustaría su resposta prácticamente non existe é moi corta pero que querrías hacer e por aí apenas sacas nada coñemos as que máis se repiten só para invitarnos a pensar que hai detrás destas frases por unha banda non les gusta remita unha responsabilidade individual me gusta ou non me gusta e podo escoger estamos falando de escolarización obrigatoria vale estamos 12 hasta 6 anos en secundaria obrigatoria donde obviamente o éxito educativo é un dereito de educación o dereito o éxito escolar en esta comunicatoria é un dereito logo é o dereito á educación é o mínimo de éxito escolar logo non se trata de me gusta ou non me gusta non é algo onde teña unha sola responsabilidade individual como se vou a comer unha cousa ou a outra vale é un dereito donde a institución pública teña obriga de facer o posible para que porque entende que iso que se vai a aprender son os mínimos para exercer a ciudadanía nunha sociedade democrática con os problemas personales quizás non xa o máis importante aquí que se repite moitas veces eu o dixen cando traballaba como educadora en alguna ocasión eu o recoñezo así claro de alguna maneira estamos rebaixando ese nivel mínimo que se exige para toda a ciudadanía porque si é importante para toda a ciudadanía importante punto non somos quem de rebaixado me está deseguindo non? somos mínimos estamos falando estamos falando dos mínimos culturais estamos falando da cultura básica que este país decide que ten que ser aprendido por toda a ciudadanía lobo porque é xusto nas infancias máis vulnerables o vamos a rebaixar si é mínimo non ten rebaixa outra cosa é que como vamos a facer para conseguilo pero non podo é unha injustiza rebaixar un mínimo cultural entón por un lado hai unha gran responsabilización individual é decir de alguna maneira non se fai apenas se fai referencia a outro tipo de dimensións como pode ser a fundamental que é de política educativa sino que se fai recaer exclusivamente a responsabilidade do fracaso na escola non rapazo ou non rapazo como se realmente fosse a parte máis forte do sistema de moed logo se exige responsabilidade a parte máis débil e ademais se dilúe calquer tipo de responsabilidade política conjunta mesmo se me permitides social que temos unha parte importante tamén en este assunto hai outro tipo de respostas tamén que requiren creo que son moi interesantes para seguir avanzando que teñen que ver para que se estudia para que estudias para aprobar e para trabajar a finalidade de que os rapaces e rapaces aprenden de para que elles vai a servir estudiar e para aprobar ou para traballar isto é unha lectura tremendamente positivista por decirlo así moi suave do que é a educación donde se ponga éfase no resultado donde se obvia todo o proceso e donde realmente prácticamente non nos di nada sobre o que realmente se aprende ou se veixa de aprender claro todo o que se aprende na escola tamén as valoracións de quenes somos sobre o que nos merecemos ou non é unha aprendizaxe importante mesmo na universidade mesmo en calquer aspecto da vida calquera valoración que se faga sobre de nós en xeral non pasa de calquera maneira pero que a escola ademais é por definición é a única institución social que pode otorgar ese diploma ese certificado lo que ten un peso especialmente importante non é un diploma calquera digamos vamos a ver como que nos dimos rapaces e rapaces e escollemos solo por razóns de tempo o máis repetido vale nas súas palabras evidentemente eles se lhes enseña moi ben a súa subjetividade a aprender que son eles os que non saben son elas as que non son capaces solo así funciona o sistema porque se realmente se lhes enseñara o carácter político de por o éxito e o fracaso o sistema non se poderia reproducir se reproduce porque na escola onde aprenden que non valen e ademais asumen que son eles os que non valen seguidos vamos a ver como o din bueno en xeral califican a súa experiencia escolar como tediosa pouco unha interesante é unha pérdida de tempo e o único que quere é que se acabe canto antes a ti como te va a mi mal explícanos por que por que non estudio por que non estudias non me gusta bueno pero por que non te gusta é saburridísimo que aburren en general todas as materias bueno en especiales matemáticas sumar multiplicar esas cosas están moi bien pero logo non me entero de nada pero por que te resultan difíceis as asignaturas porque eu sou moi vaga que pensáis que tendría que pasar para que realmente os gustara máis estudiar ou para para melhorar as notas para saber máis esforzarse moito llevar os deberes hechos poner empeño sacar buenas notas no hablar en clase en mi clase se hablas aunque tengas exámenes buenos se non tienes buen comportamento suspendes é curioso como moitas e moitos se refiren ao bo comportamento moitísimos e é que analizando polo miudo a información vemos como realmente as veces o que se está exigindo é ter bo comportamento que non den a lata non tanto que aprendan senón que non haz lo que quieras pero e elas o explican moi ben claro porque estou estou segura que tal cual non se come en ningún sitio pero si que aprenden que o mellor se non fan o outro pero se fortan ben e que portarse ben isto é interesantísimo verdad claro o sea que están aprendendo polo que significa unha boa educación non? obedecer dá igual o que aprendas ou non aprendas dá igual que isto realmente o entendas ou non entendes o caso é que non montes un conflito para outra persona e iso aprenden ou aprenden tamén por suposto en outros moitos sitios pero estamos xa falando do sistema educativo como gostaria que fueran as clases? sinceramente non ir prefiro usar o tempo en outras cosas directamente non ir este tipo de dificultades ves que tienes a la hora de non aprobar además de que non estudies é dificilísimo donde están as dificultades sinceramente eu non o entendo eu casi nunca entendo lo que hai que hacer claro cando tú non entendes o que hai que facer que facemos? todas y todos temos experiencias de estudiar algo que realmente non estás no nivel que se te pide que este é o gran problema que realmente o salto é tan grande que non é unha cuestión de boa vontade é unha cuestión de que eres moi realista coas túas capacidades eres moi realista co lugar non que estás entón ou se fai algo o propio sistema fai algo en relación a contidos e metodoloxía ou está claro que con boa intención non saltas de nivel ben e o outro que queríamos destacar o outro dos efectos isto son é decir que son de alguna manera aprendizaxes ou efectos do sistema educativo nas identidades adolescentes aprender que non se vale rebaixar claramente os contidos aprender que ao mellor portando unha e xa está dá igual o que aprenda ou non e a última da que queremos destacar seria as transicións rotas cara ao mundo adulto realmente tamén se aprende que o van a ter moi complicado para dar esa transición ao mundo adulto en efecto relacionan claramente os estudios ou o trabalho en xeral e isto é especialmente preocupante para a educación como se porque é un discurso moi dominante o sinónimo de educar na universidade tamén por suposto o neoliberalismo fai moi ben se estudia para aprobar exames bien me duxedo non os exames non se preparan porque se prepara é un área de conhecimento sen embargo teñen moi intercutivo o estudio para algo práctico que é aprobar a materia ou preparar para o trabalho en este sentido decimos pensáis que é importante estudiar porque é importante estudiar bueno é bueno estudiar porque se queres encontrar trabajo para iso é importante depende da profesión nos deu o instituto que pensas facer que te gostaria cuáles son tus expectativas de vida la verdad é que non lo sei la verdad é que non lo tengo pensado isto tamén é unha das respostas máis repetidas e é tremendo esta falta de capacidade para pensarse isto se aprende tamén para soñar lo que queres ser para idear un modo de vida é unha capacidade fundamental que teñen que aprender e o sistema educativo en ese sentido é unha das súas funcions capacitar para isto para ir pensando nos decía unha psicóloga que xa non está pero que está traballaba no xugado de menores sana é que son rapaces e rapaces que se pensan moi pouco diría que non se saben pensarse claro que ten que ver con a capacidade de reflexividade e de iso non se fala cando se fala de fracaso na escola se fala da nota ou que non pasan de tapa pero non se falan de todos os contidos de todos os saberes comuns que te dá a educación para ser unha persoa máis libre para realmente ter pensamento crítico e portanto poder ser máis libre así que só con estas voces só con estas vemos claramente que temos moitísimas pistas para saber que facer para camiñar en outra dirección os rapaces e rapaces nos dan pistas auténticas pistas para facer outra política educativa e dan pistas ao sistema educativo para traballar en outra dirección sobre todo insisto para compatibilizar realmente a vida destes rapaces e rapaces con unhas con unhas colección obrigatória e as xa disponen o acento nas metodoloxías e nos contidos bueno pois non temos por que pensar que son expertos e expertas en educación pero desde logo son expertos e expertas naquelo que despasa que é a negación do direito de educación ainda que se lo soña por eso se deberan descoitar como voces autorizadas ben ante isto destacamos portanto que visibilizar que hai fracaso na escola é de alguna maneira visibilizar que se está dando unha desatención á diversidade que toma forma de moitísimas maneiras que ademais xa dixemos o fracaso escolar non ocurre porque o alunado se xa de clase baixa non teña expectativas este desmotivado non ocurre por eso ocurre precisamente porque se enfrontan á demandas se enfrontan á retos que claramente desveñen moi grandes logo non poden dar ese salto en este sentido proponeríamos ahora mínimamente sobre educación inclusiva a proposta seria facer unha concepción redistributiva da diversificación donde entraran tamén os rapaces e rapazas en dificultades sociales en este sentido falando de fracaso na escola en que significa realmente fracasar na escola porque este fracaso se dá na escola non se dá en outras instituciones sociales a mi me gusta especialmente a reflexión que faio o profesor Julio Rojero cando fala dos efectos que está tendo á escola do capitalismo total e nos díel a escola do capitalismo é a escola do neoliberalismo máis exacerbado é a escola da ignorancia entendida esta como a incapacidade para conhecer ou para reconhecer os problemas dos seres humanos para non comprometerse con eles e así non ter en conta os problemas de rapaces e rapaces que son excluídos deste éxito mínimo que se supoñería teñían que ter na escolarización obligatoria para esta escola do capitalismo os diversos e as diversas son sempre pobres inmigrantes os que abandonan os estudios é dicir son sempre as outras personas evidentemente nos vamos a defender un modelo alternativo á escola do capitalismo o sistema educativo neoliberal que poña os derechos da infancia no centro de educación os derechos da infancia como fins da educación a profesora Teresa Núñez sabedes que ten traballado moito sobre da educación inclusiva e ela nos di a escola inclusiva é unha alternativa para que se proclama non para unha etapa non para un grupo non para aquelas persoas que teñen algún tipo de necesidade especifica de apoio educativo senón que aquela que se proclama para todo o sistema educativo non é un parche non é un proxeto particular non é unha aula senón que realmente é aquela que supón outro tipo de modos outro tipo de métodos educativos e que afecta a todo o sistema porque claro a complexidade da educación inclusiva é que non é parcelable non a podemos parcelar en este sentido ten que afectar a todo o sistema non é algo que se poda parcializar e en este sentido habría que poñer por tanto o centro na atención á diversidade e no caso que nos ocupa hoxe habría que poñer o centro nas diferentes formas que toma o fracaso naquelas infancias que son máis vulnerables isto significaría recolocar e aquí me vou o profesor Xuxo Torres significaría recolocar nun primeiro plano as finalidades dos sistemas educativos na súa dimensión ou no seu sentido máis clásico contribuir a incrementar os niveis de justiza e equidade e eliminar así as formas de discriminación e marginación reforzando as estruturas de participación democrática para rematar por tanto en esta exixencia que entendo que hoxe ás persoas que estamos aquí facemos nosa e colectiva non me queda ninguna dúbida apostamos por un modelo de educación ou proponemos un proxeto de un modelo de educación inclusiva a mí me resulta especialmente interesante para concretar este modelo a teoría das capacidades da filósofa Marta Nausman explico brevemente por qué Marta Nausman cando explica a teoría das capacidades sitúa no centro das políticas o desenvolvimento das persoas en particular non das institucións senón das persoas que significa para esta brillante filósofa a capacidade e ela nos dí capacidade significa oportunidade de seleccionar a noción de liberdade de elección está pois inscrita no concepto mesmo de capacidade as preguntas que devemos facernos serían que son as persoas realmente capaces de facer e de ser cales son as oportunidades reais que a sociedade e en este caso se me permitidos diríamos que o sistema educativo lhes dá para actuar e para escoller así que en contra de que nos piden máis esforzo e máis disciplina para melhorar a calidad do sistema educativo non seguindo o professor José Jiménez a Cristán recomendaríamos que se preocuparse en máis porque os estudantes o tiveran moito máis placer con que lhes ensinamos coa aprendizaxe e que a vida nas aulas é xa claramente un tempo non tanto para cenar como é o caso senón para gozar porque coa paixón do conhecimento se goza e aquí o deixo hasta que acabemos se vos parece gracias se vos parece vamos a escoitar as tres e despois abrimos un turno con xunto vale bueno pues agora vai Leticia bueno agradecerle tamén moitísimo que este aquí que sabemos que os tempos son complicados para todas bueno Leticia é comunicadora caballou nese campo durante uns anos agora é todavía alumna desde esta facultade está rematando a súa formación como maestra de educación infantil agora mesmo un trato activista involuntaria 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 entre filhos un deles con diversidade bueno neurodiversidade todos con tantas capacidades moi pequeniños ou maior de 8 anos así que están en faena 6 e 3 en faena nada ela escribe sobre toda súa experiencia en relación a maternidade diversa ou que se va topando con distintos actores que hay que relacionarse sistema educativo sanidad etc no blog seo bello simpat liberación que aí poderes seguir a un pouquinho firma como divinitísima escribe bueno creo que vais a ser a pelos en presentación non te vais non pero un problema de compatibilidade non queres que prove que navegador precisa que navegador bueno como Marta xa me presentou primero quero darles gracias a ela por contar con a miña voz que non teño tan claro que se xa unha voz autorizada pero bueno como xa dixo a miña perspectiva ven desde a experiencia personal eu si teño unha formación académica en educación pero falo desde a experiencia a miña experiencia como nai non sistema educativo e coa diversidade tamén me gustaría saber que non sodes vos porque sei desde onde falo e creo que sei vades pero tamén quero saber desde onde es que itades sei que hai estudantes sei que hai familias nais de persoas con discusión emocional hai docentes en activo non universitarios non universitarios non universitarios vale te de piedade se eu non teño piedade con vos cando Marta me pediu que bueno que yo ofrecese un título en un trano que vos quería contar vou ao básico o decreto 2.29 de 2011 que é o decreto que regula a tradición á diversidade na comunidade autónoma de Galicia e que establece desde o principio esta distinción entre escolas ordinarias escolas non son extraordinarias son escolas especiais estudiosos o contrario a ordinario non é especial é extraordinario non é así como se denomina no decreto e articulei todo o discurso precisamente nesa diferencia no preámbulo bueno nas discusións xerais deste decreto hai unha cita da LOE porque está bueno está redactada esta norma no marco da LOE agora segue en vigor por falta de desenvolvemento normativo que asume e afirma que o sistema educativo deberá proporcionar os medios para aqueles alumnos que non podan alcanzar os objetivos no sistema ordinario o propio marco normativo asume e recoñece sem vergonza ninguna que non chega a todo e que para eses haberá que poneñar parches que é o que se desenvolve neste decreto non sei se vos coñeceres o decreto se alguén os pollo que sou estudante sí eu vou vos contar como coñecín eu ese decreto o meu fillo mayor que ten é un trastorno do neurodesenvolvemento estar escolarizado nunha escola ordinária e eu pensaba que quizáis a súa velocidade intelectual era máis recomendable para ele quedarse en infantil no primeiro curso de infantil un ano máis en lugar de esgotar a etrapa e cambiar de grupo a final etapa é dicir faz dous veces o curso de tres anos despois continuas toda a túa escolaridade co mesmo grupo entón bueno pois empecéi a buscar chamei amigas nos sindicatos investiguei informaime e atropei este decreto que en principio non me denegaba o que eu estaba pedindo despois pois conto a segunda parte desta historia allí sí entrei en contacto co decreto moito antes de empezar a miña formación como docente de infantil entón volvo a ao grande rasgos o que fai este decreto é normalizar esta división entre ordinario e extraordinario en tres ámbitos no alumnado pois sen definir as características do alumnado ordinario e todo aquel que non está contemplado no grupo de necesidades especificas de apoio educativo eso que implica que sí que nas disposición xerais de atención á diversidade afecta a toda a comunidade educativa pero todos somos diferentes e hai uns que son máis diferentes que outros isto feixe así ata nun segundo nivel hai esta categoría de necesidades especificas de apoio educativo na que se contemplan cinco casuísticas a primeira necesidades educativas especiais é aquela directamente relacionada coa diversidade funcional logo están as altas capacidades a incorporación tardía que se refiere sobre todo pois a diferente procedencia cultural as características persoais ou historia escolar que normalmente é a que inclui os menores en risco social e estou saltando alguna pero as que nos interesa que están ditas o caso desde este plantexamento como moi ben dicía Ana en un ámbito diferente a responsabilidade da diferencia e do alumnado non é o sistema o que non está chegando todo mundo son os alumnos que teñen estas características os que teñen que ser tratados diferentes por ter escollidos os diferentes digo eu entón para estas categorías tamén crea categorías de escolarización tres a categoría ordinaria a categoría especial non extraordinaria e a a categoría combinada xornadas en centros ordinarios e xornadas en centros especiais que pasa? bueno coa en Galicia xunta sume e cerdo Galicia é a comunidade autónoma do Estado con maior presenza de alumnado ne universidades educativas especiais con diversidade funcional escolarizado en centros ordinarios un 92,4% nos datos do último ano do alumnado con estas necesidades están en centros ordinarios e a xunta presume de ese dato como moi ben dicía Gerardo Echeita nunha entrevista este verano que nos parecería pensar ese dato en global e dicir non en alumnado con diversidade funcional que ben o 92,4% das persoas en idade escolar está escolarizado ese 8% que falta non é terrible pois se é terrible para a sociedade en xeral tamén o é para eses nenos que están excluídos do sistema ordinario Eu entendo porque agora mesmo en Madrid con a iniciativa pola educación inclusiva hai moito conflito con familias que atopan nos centros especiais o seu refuxo e o refuxo para as suas fillas e seus fillos para que non estean maltratados e non só por os compañeros Eu entendo ese posicionamento e o propio Echeita decía ninguna familia ten que sacrificar ao seu fillo no altar de inclusión non podemos creir eso Agora ven a existencia da escolarización especial e a excusa para que o sistema educativo non teña que afrontar as exclusións que perpetra Como temos esta vía non temos que preocuparnos de facer que as escolas ordinarias sexen inclusivas porque hai unha vía bueno esperemos que minoritaria de urxencia de último caso pero existe está aí Hay un terceiro nivel no que o decreto establece a diferencia entre medidas ordinarias e extraordinarias aquí sí que vos extraordinarias porque a norma o que di é que as medidas extraordinarias non se poden aplicar se non teñen sido aplicadas as ordinarias Bueno como hai poucos docentes diré que as extraordinarias as extraordinarias son as adaptaciones curriculares individuais as flexibilización repeticións e aceleracións a intervención do profesorado especialista pedagogía terapéutica e audición e linguaxe esas son as extraordinarias as que non se deben aplicar se non se teñen escotado as ordinarias entre as ordinarias hai como dous tipos unha primeira parte que fala de adecuación adecuación dos tempos dos espacios das programacións didácticas unha vez de novo pensamos en adecuación é dicir sabemos que é algo que non nos sirve para todo o mundo e o que proponemos é que haxa unhas adecuacións a maiores non nos prendeamos diseñalo de principio para que sirva para todo o mundo e logo unhas medidas maravillosas que existen na norma como son as metodologías inclusivas en xeral titoriente iguais aprendizaxe basada en proxectos e demais iniciativas que fomentan a verdadeira participación dos nenos con diversidade funcional e con todo tipo de diversidades tamén cando é por causa de diversidade cultural e mesmo diversidades que non temos tan identificadas de principio e que están aí na escola e entón eu contaba esta é a norma non é un análise nem moito menos exhaustivo e gracias a Deus non son xudista nin quero xelo pero esta norma se opón a realidade cando eu fun a falar do inspector que naquel momento levaba o centro onde estudiaba o meucillo cos deberes feitos con normativa mirada pois bueno sentíame segura do que eu ia reclamar porque tiña unha base para reclamar o que reclamar a súa resposta foi que non se recian por ese decreto que ian por unha anterior esta resposta no caso das altas capacidades sigue estando en vigor eu recibina de novo facendo reclamacións de derechos para os meus fixos como non hai desenvolvemento normativo das altas capacidades imos polo decreto do 96 ten 22 anos a concepto de utilización das altas capacidades do 96 a 2018 cambiou bastante pero a norma como é a que ten é a que usan e existe unha norma que xa de por sí e defectuosa que parte dunha conceptualización errónea do que ten que ser o sistema educativo e non contentos con iso non a usas cando non xo esconven cando non xo esconven aos centros porque aquí hai un nivel estructural normativo pero tamén hai un nivel de aplicación real e moitas destas medidas ordinarias implican unhas dificultades organizativas para os centros que son moi difíciles de asumir eu son consciente quero que constanze da situación na que os docentes e as docentes exercen actualmente a súa profeciación son moi consciente da escasez de recursos humanos económicos temporais e da saturación e das aulas e eso das absolutas miserias que se pasa para dar clase pero non pode ser a excusa para privar de dereitos aos nenes non pode ser ou non podemos porque non temos porque ese discurso do non podemos sempre se basa na conceptualización de non temos tempo para adaptar o que estamos facendo para todos damos feito pero se temos que facer algo a maiores non damos feito volvemos a mentalidade de adecuación de adaptación e que o problema é de base e que estaba facendo algo que xa non servía para todos de base entón eu agora falo falo desde eso desde a miña experiencia sei que non ten valor estatístico creo que as familias aquí que viviron experiencias similares teñen experiencias menos ou menos similares a miña experiencia co que é ordinario é que temos un modelo discriminatorio abertamente o informe da ONU do Comité sobre Dereitos das Pessoas con Discapacidades publicado en maio discriminatorio pola doble vía e discriminatorio pola condición na que se topan os nenos e nenas con diversidade funcional nos centros ordinarios o marco normativo está baseado no modelo clínico da discapacidade é dicir os nenos e nenas teñen unhas características biológicas que son responsabilidade súa e eles son incapaces porque son así e bueno xa veremos o que facemos a avalización psicopedagóxica que non se lle fai ao resto dos nenos son estes nenos en concreto desta categoría tipificada os que hai que facer isto con eles non sei a miña xa me prexuizo as medidas extraordinarias se convierten en unhas ordinarias o que decía antes o primero que te ofrecen no cole bueno a ver si temos horas de PT para coñarse normalmente para sacalo da aula do funcionamento ordinario bueno a ver o meu filho con moito anos repetiu dúas veces en cinco anos de escolarización dúas veces bueno temos esgotada esa vía xa 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 se o seu ritmo non lle permite seguir ese currículum tepificado non ten máis opcións que as adaptacións curriculares que non lle permitirán titular hai cousas tan ordinarias que son mentalmente extraordinarias como centros inaccesibles este verán en Boiro e ao menos que non podía acudir ao instituto e dicir a escolarización obligatoria porque o centro que se tocaba por zona tiña barreiras arquitectónicas xa non falo de outros niveis de accesibilidade non falo de accesibilidade cognitiva non falo de demandar como sociedade que todos os centros educativos estean pictografiados teñan itinerarios intelexibles teñan a súa documentación e lectura fácil falo de barreiras arquitectónicas algo físico que vivimos todos en algún momento da nosa vida e que somos conscientes dele como sociedade pois existen nos centros educativos e logo ordinario era esto do que falábamos do academicismo xa o currículum hai que cumprilo sen cuestionalo porque o que se evalúe polo que nos evalúan a nos a que nos leva deste academicismo bueno pois que a un neno con un desenvolvemento psicomotor como é o caso do meu fillo que con oito anos a duras penas salta e que a semana pasada fixou algo tan extraordinario como aprender a facer este xeisto suspende educación física é moi significativo sobre que está avaliando o sistema educativo non nos nenos e nenas con diversidade funcional sino en todos os nenos e nenas están avaliando se traen unhas aptitudes de base non sino o proceso que se viviu nese centro educativo melloraron as construcciones tamén ese academicismo supón que non se avalía por exemplo ou se nos dan os informes de evaluación información como o neno non se relaciona cosiguaiz non patio vale o neno non se relaciona cosiguaiz non patio que medidas está ponendo centro para facilitar que o neno se relacione cosiguaiz non patio hai unha cousa tan evidente que tan sangrante as familias poñecerán as becas do Ministerio de Educación as becas do Ministerio de Educación para apoio destas necesidades educativas baseanse entre outras cousas en que o centro presente un documento que di que non ten os recursos adecuados para atender ese neno que nos parecería que un centro orientador ou orientadora de un centro tivese que presentar un informe dicindo que o centro non ten os recursos adecuados para ensinar a ler e a escribir a un neno e que por tanto o Ministerio debería darlle 200 euros para que pague un profesor en particular porque eso é o que se está facendo coas necesidades educativas sociales ese marco aparte de claro de unha vía de privatización e de negocio moi importante que o é implica que non creemos que eses dereitos educativos sexan dereitos educativos o extraordinario unha formación inicial eu tiven aquí que refilo baseada no modelo social da discapacidade unha formación inicial do profesorado que conceptualiza eso que diga é o contexto é a relación das características da persoa co entorno a que discapacita non é o neno que discapacita tamén vivín nesta facultade tamén quero dicir persoas que utilizan termos como retrasado mental como se fosen científicamente correctos e neutrales como se non tivesen ningún efecto no exercicio profesional posterior a formación inicial é a que depende da boa vontade do posicionamento previo do alumnado do profesorado aquí chega alumnado que non ten ninguna experiencia previa da diversidade de ninguna diversidade que sai con esa formación teórica pensando que esa é a súa ferramenta para xercer que máis extraordinario na miña experiencia o posicionamento de barreiras que os centros e as persoas que xercen entendan que son as súas maneras de facer as que poden supoñer un límite para ese neno para esa nena no noso caso foi moi claro que o tema da atención nos tivemos que probar tres medicacións problema da atención este ano e aquí o extraordinario porque sei que existe a PT dixo me vale como estades traballando no gabinete externo con visualizadores de temporalización consecuencias de pictogramas e mos poñelos na clase e dixen home hai unha maneira de chegar ao neno non é cousa de que nos mediquemos a súa atención é cousa do xeito de traballar é extraordinario o desenho universal de aprendiz xaxe eu gastei 300 euros en libros de texto en concreto para este neno vale sei que hai centros que traballan sem libros de texto ou con menos cantidad de libros de texto pero ainda así estamos pensando sempre nos baseamos en información escrita e é que o que non acceda a información e a conhecimento pola escritura está fora e o que é moi extraordinario é profisionais que se cuestionan a justiza dese sistema ordinario que todas estas implicacións que veño recolhendo e que ademais se posicionan non para solucionar o caso concreto sino para transformar o que ten que ser unha unha escola inclusiva entón a miña conclusión é que necesitamos escolas que estean a altura desas crianzas que son extraordinarias en moitos casos son extraordinarias porque despois de pasar 10 anos un sistema educativo que os nega que os maltrata activamente que les impide construirse unha imaxe de si mesmos que responda a realidade sobreviven sobreviven neseño mundo moitos deles sobreviven a iso iso é realmente extraordinario e necesitamos moita axuda para construir esas escolas extraordinarias que estean á altura deses libros aplausos aplausos muchas gracias y ella ella es Carmen yo os agradezco mucho las dos especialmente que estéis aquí que lo sabéis bueno Carmen ha desarrollado y desarrolla su carta profesional en el ámbito de la gestión cultural pero es un activista bestial no sé si voluntaria voluntaria me gustaría me gustaría no estar aquí hoy pero en muchos campos creo que tu trayectoria es larga y por eso a lo mejor también tu trabajo en esto es tan especial porque llega a muchas más cosas bueno ella es una persona activista por el derecho de las personas con diversidad funcional y trabaja contra el capacitismo contra la discafobia y bueno ha llegado mucho a la gente a nivel yo diría estatal te conocí virtualmente y nos desvirtualizamos porque resulta que las mujeres gallegas son unas cracks en esta lucha y ya se se va descubriendo poco a poco y dices ah la referente es estatal expreso tanto así malicia como puede ser y por aquí hay alguna más también y bueno y a través de su blog capaces que os lo recomiendo muy mucho a todas y a todas y bueno pues gracias por acercarte gracias a ti Marta por la invitación y a que te pones antes de empezar solamente voy a voy a añadir una información a lo que acabaré comentar Leticia sobre el niño de Boiro porque me acabo de acordar que este niño da igual la discapacidad que tengo me da igual yo ya no quiero hablar de etiquetas tiene una discapacidad motriz y su madre en marzo hizo la matípula como cualquier otro alumno y se encuentra con que en septiembre empieza al colegio y van todos sus compañeros pasan al instituto y hay que estar sin casa a las dos semanas su madre vuelve a existir cualquier familia tiene en casa a su hijo dos semanas le hablan un protocolo para asentirlo y le llegan a los tribunales pero esta mujer tuvo que públicamente esconder sus miserias sus penas y la comiseración de la opinión pública para conseguir de la administración garantizar el derecho a la educación de su hijo la semana pasada volvió a la salida la voz el día 11 empezó las clases el 11 de octubro pero el baño no está hecho la madre tiene que ir a media mañana todos los días coger al niño llevarlo al pabellón a la piscina que está al lado para cambiar y ahora sí feliz y contento los dos encantados dando las gracias de que qué bien gracias a todo el apoyo por tener esta mierda ese es el derecho a la educación de los estudios en nuestro país eso bueno no sé cuántos de aquí sois docentes o futuros docentes no quiero perderos presión pero de verdad la lotería de las familias con diversidad no es el entero es el setiembre en septiembre cuando nos dicen el nombre del tutor el maestro el maestro de nuestros hijos ahí se decide la felicidad de nuestros hijos y la de toda la familia y según el nombre que toque va a ser un año o dos probablemente los ciclos maravillosos o van a ser una práctica de salud o hacer caso por favor a lo que acaba de decirme la Eugenia sois docentes en el aula pasad de la infección pasad de la pasajería sois docentes en el aula hacer lo que tenéis que hacer y pensar en que la vocación que os he llevado a desempeñar el trabajo que vais a hacer y sepa cualquier niño vais a ser importante no solo la educación sino la espiritual para los vuestros futuros alumnos con la universidad funcional vais a marcar su vida de verdad bueno yo llevo en este mundo de la universidad funcional 13 sí llevo aquí 13 13 años y 11 meses porque dentro de un mes exactamente el 17 de noviembre Antón va a cumplir 14 años cuando nació Antón lo recibimos como una tragedia es algo que cada 16 de noviembre me vuelvo a festivar el haber recibido a mi hijo con ese dolor porque a su hermana la recibimos con mucha alegría y además era un dolor absurdo y no fundamental ahora me doy cuenta lo que pasa que los prejuicios que habían incrustado en mí desde que había nacido que a mis abuelos a mis abuelos desde que el mundo es mundo pues me convencieron de que de que nuestra vida se había acabado y que aquello no la cajé entonces tuve después de 14 años se puede decir que la tragedia no está en su funcionalidad os lo aseguro no se conoce de otra manera funcionar de forma distinta a la mayoría estadística no es una tragedia aunque no lo creáis no lo es no lo es nada la tragedia es que el mundo solo vea eso en ti que solo vea tu etiqueta esa es la tragedia entonces yo tuve también que hacer un cambio de mirada y hay muchas personas que me han infiltrado este cambio de mirada el cambio de mirada consiste en dejar de ver la discapacidad de mi hijo para ver a un niño ni más ni menos bueno el primero que influyó en este cambio de mirada fue él fue mi hijo José Manto mi amor hacia Antonio porque el amor es el arma de estructurar el prejuicio es más poderosa que existe no os quepa la menor duda y hay otras muchas personas que me han ayudado todo el cambio de mirada en este mundo y de ella os quiero hablar mi ponencia se llama si tú lo dices será luego os explico cómo es que se llama y tiene que ver con con un pedagogo con un colega vuestro es un profesor de la facultad de ciencias de la educación de Málaga investigador se llama Ignacio Cardenón Almendros y es un referente importantísimo para muchas de nosotras las madres de este mundo os recomiendo que leéis su web porque ahí tenéis sus artículos acceso a sus libros a sus ponencias y sobre todo esta educación que es nuestra Biblia esta es la Biblia de muchas de nosotras bueno en la mirada de Nacho seguramente mirada su sensibilidad la forma ha trabajado básicamente en el binomio discapacidad educación es que yo me digo hablar de educación inclusiva de verdad es que yo he hablado durante años de educación inclusiva de escuela inclusiva la educación es educación o no es educación no puede ir acompañada de un adjetivo y la escuela es escuela sin más no puede haber en cuanto a una escuela se le pone un adjetivo deja de ser una escuela no existe la escuela es una escuela ordinaria ni especial la escuela es una escuela la escuela común y la escuela de todos lo demás es apartheid y sí siento a veces hay gente que me ha más exagerada cuando solo he tenido su presión apartheid discriminación segregación pero es lo que es también les llamaban exagerados a Rosa Park y a Martín Lutraquín y a Nelson Mandela también a las sufragistas al colectivo LGT en fin todos ellos han sido exagerados y bueno las exageraciones de ayer son los derechos de hoy que no se nos ocurre nunca bueno pues Nacho que voy a intentar mirar el papel como deje de mirarlo me desvío por carácteras secundarias y puedo estar aquí dos horas pero estoy muy agobida por el tiempo porque contaba antes a otra compañera que es que hace falta tiempo para hacer intentar estas cosas pues son 14 años yo como puedo resumir en 15 minutos o 20 15 años de experiencia pero no os puedo convencer de nada ni intentar provocar un cambio de clic si no uso esas palabras bueno digo que el cambio o sea seguramente la mirada de Nacho está refluida por el hecho de haber convidido con la heresidad porque él tiene un hermano que se llama Rafa que es el esposo de la trompeta es un bueno tiene millones de características físicas biológicas pero el mundo lo único que ve es su tesonomía en el par 21 es decir es lo único que el mundo ha visto en Rafa entonces la familia ha luchado toda su vida contra eso y eso resume muy bien en este libro pero este libro habla de esa lucha además desde el punto de vista científico investigador que es otro de los méritos o otro de las virtudes de lo que yo agradezco que desde el plano teórico apoyen nuestra lucha porque nosotros somos madres somos madres la eternidad no tienen ni idea de nada entonces cuando un profesional adoptan nuestras posiciones y las expone de tú a tú con otros profesionales que nos denigran nos degradan o desprecian nuestros argumentos pues ahí es más difícil argumentarle entonces por eso mi abadecimiento a todos los profesionales que se han puesto de nuestros que son muchísimos muchísimos de verdad yo sé que somos muy ricos con el sistema pero el cambio se está dando lo decía también María Eugenia que las personas son las que tienen que provocar el cambio nadie va a venir a decir no os preocupéis que a partir de mañana vamos vais a tener todo solucionado estos hijos van a ser súper felices cada vez que se van por la puerta de casa bueno pues Nacho cuenta siempre una anécdota ah por cierto voy a aprovechar es que Nacho acaba de sacar otro libro es la diversidad y es un libro con sus textos y fue una fotografía maravillosa de una de mis personas favoritas en el mundo que es Paula Verde Francisco que está aquí hoy y tiene una web maravillosa que es mi mirada que hace grande por favor venla porque es puro arte además de poder ver el mundo del autismo con otros ojos vais a disfrutar de arte en esta locura bueno pues Nacho cuenta siempre una anécdota bueno pero contó una vez pero nos ha impactado a muchas y es que su bueno su madre porque su madre fue el motor de todo esto vasilizar mientras cuando llegó a casa con su hijo en brazos del hospital en la escalera le paró una vecina que seguramente con cierta maldad le dijo he oído que tu hijo es mongólico ¿lo es? y entonces fue cuando vas y dijo si tú lo dices será para mí no lo es para mí es mi hijo parece una tontería pero es una frase muy poderosa porque realmente construimos la realidad en función de nuestros prejuicios en lo que pensamos ¿no? es por ello que bueno Nacho Calderón siempre y el colectivo de personas sordas la sordera no es nada antinatural pero yo veo cuando voy con mi prima por ejemplo de compras y se acerca un dependiente a preguntar si quiero ayudar y se da cuenta de que es sorda como entra en pánico como empieza a hacer gestos raros a su compañero y bueno mi prima ya se ríe porque tiene 45 años pero eso le ha hecho sufrir mucho y entonces yo veo absurda esa reacción pero yo si no hubiera criado con ella estaría haciendo lo mismo no es que yo lo sepa hacer mejor es que he convivido con eso lo mismo que he convivido con Antón entonces yo no puedo culpar a la sociedad de que actúe como actúa porque es que nos lo han metido nos han metido tantas cosas entre ellas porque los han apartado entonces por eso el poder de madres como Basilisa que no solamente han sacado a sus hijos a la calle sino que se han empeñado encima que fueran a las mismas escuelas que sus hijos sin discapacidad y que sus recientes voy a descubrir unas palabras de Nacho para no desviarme y hacer más rápido esa reflexión sobre esta anécdota de su madre de si tú lo dices será si tú lo dices será significa que esa concepción que tú tienes de la discapacidad la estás construyendo y estás convirtiendo a mi hijo en un síndrome ella le responde con mucha sabiduría natural para mí no para mí es mi hijo existe una gran esperanza en reelaborar nuestras formas de pensar sentir y actuar escuchando profundamente a las madres a las familias porque las madres y las familias han construido su conocimiento sobre las familias desde el amor desde una relación directa con las personas y los profesionales lo que hacen es implantar un adelo genérico que está hecho sobre la persona que está hecho sobre la persona en la familia se aprende desde el conocimiento mientras que el profesional actúa desde el prejuicio si los profesionales escuchasen a las familias podrían construir un saber un saber pedagógico hay un saber profesional que viene del conocimiento médico que se ha implantado en las escuelas ese conocimiento médico tiene un sentido evidente en la medicina pero al trasplantarlo al terreno pedagógico lo que se ha hecho ha sido convertirlo médico y biológico en un argumento de segregación y de solución es difícil ver diferencias de un desequilibrio entre dos personas cuando hemos entendido que tiene la misma humanidad una persona que otra pero hay toda una ideología que tenemos incrustada a través de la cual pensamos que dentro de esa persona no hay dentro de una persona le robamos parte de esa humanidad porque no tiene visión o porque tiene sordera o porque su mente no funciona eso nos permite desde una posición de poder decir ahí adentro no hay lo mismo que aquí adentro y cuando somos capaces de pensar que aquí ahí adentro hay lo mismo que aquí adentro las relaciones cambian y al cambiar las relaciones lo que cambia es la discapacidad que es una forma de relación es decir deshumanizamos cosificamos a las personas con discapacidad para justificar la opresión que ejercemos sobre ellas hay otra persona de la que quiero hablar no puedo hablar de todas las que quiero hablar pero voy a hablar de un par de ellas se llama María José Coré Coré perdón que digo que se me está escuchando en el streaming porque sí es verdad que a veces nos hemos considerado a la hora de pronunciar palabras que no son de nuestro yo María José Coré es orientadora y es uno digo que es uno de mis referentes porque en este caso llegó a este clic no a través de una experiencia personal familiar sino cuestionándose la forma en que su profesión se realizaba cuestionando el papel que tenían los profesionales en este caso concreto era de la orientación entonces para mí tiene muchísimo mérito porque es muy difícil que alguien aquí en la sociedad civil y luego en la profesión y en el medio de tu trabajo le ha convencido de que unas prácticas son correctas que un día se replante decir y si no estoy haciendo lo correcto y sobre todo fue con la enorme diferencia que existía cada vez que escuchaba a sus compañeros hablar de un determinado alumno o alumna y luego escuchaba a sus madres o padres fundamentalmente madres hay veces que sí que están los dos pero cuando están solo uno el 90% de las veces será una madre ¿cómo vea tal diferencia de miradas? entonces entonces un día dice que que le dijo a una madre enséñame a ver lo que tú ves y a partir de ahí empezó a replantearse la forma en que ejercía su trabajo o se ejercía pues la orientación o la docencia y empezó a escuchar a las familias de verdad ¿no? y a través de ese conocimiento llegó también a esos alumnos y alumnas y descubrió y entendió el valor de lo que las madres estaban transmitiendo eso también le agarró muchísima incomprensión y dolor porque no solo hizo ya el cambio sino que trató de extenderlo a su alrededor y entre sus colegas por eso digo que es algo que tiene un mérito impresionante y que el cambio en las escuelas solo va a llegar puede que las madres pinchemos y lo propiciemos pero solo va a llegar cuando los profesionales se impliquen y lo hagan desde dentro y hay muchísimos profesionales que lo están haciendo que están ayudando a construir otra escuela José Coré Nacho Calderón Raúl López de Reyes Antonio Marta Ana Angulo Manuel Cortana Einoa Yáñez y muchísimos muchos son los que están haciendo que el cambio dentro del sistema y legitimar digamos la lucha de las familias bueno hablo de María José Coré porque ella compartió una anécdota que ilustra muy bien el si tú lo dices será ¿no? y la anécdota es la siguiente hace unos años se impartía una parte de unos cursos para adultos que se formaban en distintas profesiones tuve que interrumpir durante un día un curso relacionado con el medioambiente y la animación sociocultural porque tenían prevista una salida a una granja estudiante el grupo estaba compuesto por 15 personas todas mujeres las alumnas eran personas con muchas inquietudes muy implicadas en el curso y en otras actividades culturales cuando eran un damos las clases les pregunté que tal habían estado la visita y me respondieron mal nos han tratado como a su normal yo pensé que era una forma de hablar y que algo no les había salido bien resulta que habían pasado todo el día con un monitor de la granja escuela y al acabar la jornada le dijo a la profesora que las acompañaba oye pues no se les nota mucho ¿no? ¿en qué? que son retrasadas las chicas las chicas me contaron que durante aquella visita cuando alguna decía algo como por ejemplo mira Romero el chico decía todo el mundo estudiante oye tú sabes mucho ¿eh? al final les explicó que los grupos que iban de visita estaban compuestos por 30 personas y que solo venían en grupos de 15 cuando eran alumnos procedentes de centros específicos de educación especial todo un día con ellas no le hizo cambiar su credencia inicial la que se formó cuando vio que eran 15 yo creo que nada puede ilustrar mejor si tú lo dices será que esta anécdota un día entero con 15 personas bueno en fin creo que sea la anécdota es explicar sola para estas alumnas no fue porque fue un día y una persona pero imaginaros para las personas que es todos los días y prácticamente todas las personas que les rodean ¿cómo no van a ser? ¿cómo no van a no ser? es que lo contrario sería un milagro entonces dice María José por eso me pregunto si vemos lo que miramos si miramos lo que vemos o si lo que vemos es lo que previamente esperamos ver cuando miramos si tengo una creencia miraré hasta encontrar aquello que confirme y me refirme en mi creencia y aunque tenga delante evidencias que lo desmientan lo obviaré porque no es lo que estoy buscando ella como orientadora también es asbocrítica con los testes de inteligencia y las pruebas estandarizadas que esa es la versión oficial y legítima del si lo dices será y dice ¿cuántas formas tenemos de discriminar y siempre las mismas personas? no podemos callar si alguien aunque sea una sola persona se le plantea lo que tiene incrustado incluso sin darse cuenta ya es algo que avanzamos y en eso también ha trabajado en intentar extender a su alrededor en su profesión ese caso lo acompaña con otra historia personal que vive y que ilustra la injusticia de las pruebas estandarizadas en una ocasión al inicio del curso un docente me estaba hablando de su grupo y al llegar a alguno me dijo este tiene un cociente intelectual de 85 y yo le pregunté ¿y eso qué quiere decir? se quedó totalmente descolocado y me contestó tú sabrás que eres la orientadora me lo dijo la del año pasado pero a mí me lo estás diciendo tú y eso no me dice nada de ese alumno después de argumentárselo me dijo ¿lo tacho entonces? sí por mí puedes tacharlo ¿y este que tiene 102 también? sí igualmente a mí no me sirve esa información entró y salió de esa concepción varias veces a lo largo del curso pero se la tuvo que replantear si no nos lo replanteamos usamos esa información y esos datos por inencia y sirven como excusa para discriminar entonces hay profesionales que nunca llegan a replantearse sus prácticas ni sus prejuicios aprendidos y entonces cuando llegamos a ello es que no aceptan todas las madres y padres familias de niños con discapacidad hemos oído una, cien, mil dos mil, quinientas mil veces el no aceptas no aceptas lo que tiene tu hijo no aceptas lo que le pasa a tu hijo no aceptas la capacidad de tu hijo o no aceptas directamente a tu hijo todo tipo de profesionales pero también amigos, familiares vecinos y conocidos todos o sea algo porque no lo ven desde el prejuicio no ver a la persona y bueno y hay familias que de tanto escucharlo acaban acaban aceptando y torando este mensaje eso es lo que está ley entonces claro entonces sobre el que no aceptamos voy a explicar otra historia que me contó hace poco una madre y es que lleva años intentando derivar prejuicios de sus de sus de bueno cada vez que llega el curso tenía que ir a donde a entrevistarse con el tutor o la tutora de su hijo para convencerle de que viera lo que ella veía y que le diera una oportunidad de que creyera y confiera en él yo no sé cuántos padres conocéis que tenga que hacer esto porque al resto de los niños se les presupone pero los padres de niños con universidad funcional a veces tenemos que aclarar que por favor confíen que confíen y que lo intenten ver más allá de esa de esa diferencia entonces claro esto en primaria es agotador pero imaginaos a llegar a la secundaria que es que pasamos de un docente a una docena bueno pues en el primer curso en el instituto consiguió cambiar la mirada de prácticamente todos menos dos llega el siguiente curso agotada decía otra vez tengo que empezar la ronda de entrevistas de todos los especialistas de cada asignatura para convencerle que era una oportunidad y que la aman de tal manera que adapten las cosas de tal manera que él pueda dar todo lo que puede o sea yo no conocí a ningún niño con la capacidad de aprender pero hay quien cree que sí que hay ellos que no pueden que no son incapaces de aprender el caso es que en la primera entrevista con el primer profesor en esa ronda el profesor a los dos minutos saca las palabras mágicas adaptación curricular que es algo que también tenemos si el niño la aprueba el primer trimestre hay que usar hay que recuperar adaptación curricular a estos niños se les da la oportunidad hasta de suspender pero nuestros niños no tienen la oportunidad ni de suspender porque una adaptación curricular es lo que no hago suspensión ahora no tengo tiempo de hablar aquí de las adaptaciones curriculares imposible pero bueno hay un profesor de la orientación que lo explica muy bien en tres frases sobre un instrumento que nació como buena intención pero que han tenido un desarrollo pésimo y una gestión nefasta bueno ahí me quedo hacemos otras jornadas hablando de las otras el caso es que le plantean es que supongo que está la gente que está la educación que cuando dan acciones curriculares pueden estar diez años en el sistema y al final no no es que el problema es que es la excusa para que el profesor sea el profesor que quiera activar el cuidado de este niño que total ya está esto resuelto bueno pues cuando esa madre intenta hacerle ver a ese profesor que le dé la oportunidad que es que llevan dos semanas de clase y a lo mejor es capaz de aprender algo le cuenta que uno de los dos docentes de que el año anterior no había cambiado su mirada le había dicho es que los padres creen que ese niño tiene más capacidades de las que realmente tiene un docente que pasaba con el tres sesiones semanales de 50 minutos compartidas con otros 28 niños creía conocer a ese niño muchísimo mejor que sus padres y no contento que no cambió su mirada le había transmitido sus prejuicios a otro compañero que los había integrado antes de saber siquiera cómo era ese niño entonces evidentemente se hizo realidad el si tú lo dices será y bueno nada ya acabo aquí solo comentaros solo comentaros porque esto quería ser un homenaje sobre todo a la madre de Nacho porque murió hace un mes y a ella y a todas las madres que nos aman nosotros solo estamos recogiendo los frutos del cáncer que lo tenían muchísimo más difícil que nosotras y por eso nosotros también tenemos que seguir para que otros lleguen al final nosotros no vamos a llegar al final de la lucha no la vamos a ver así de claro entonces hablamos de 10 años y yo he dicho wow que optimista no la vamos a ver pero llegará porque llegaron otras y la nuestra también se tiene que hacer en realidad pues Basi murió hace un mes y nos coordinamos en la distancia una compañera de esta manda nos coordinó en la distancia y le hicimos llegar un ramo y os imagináis lo que ponía ese ramo ¿no? pues esa frase que se ha convertido en nuestro niño y y Nacho lo agradece con estas palabras gracias a quienes hoy han acompañado a nuestra madre con aquellas palabras suyas una frase sencilla y cargada de amor de una mujer humilde que se ha convertido en una bandera esta realidad es injusta y tenemos que entregarnos a construir la que queremos una sencilla mujer que apenas pudiera la escuela pero que con su caminar ha creado nuevos espacios para que los demás sigamos la tarea ha sido un día triste pero también lleno de alegría y de esperanza muchas gracias la mirada de Ángel de María Luisa Fernández que es una escritora y doctora que la tenemos también por ahí tenemos esto lleno de mucho potencial bueno pues vamos a abrir una ronda breve de comentarios ¿preguntas? ¿alguna duda? ¿tejas? bueno también me lavo porque soy una educadora social bueno me enteré en el acto a través de un colegio de veño convidada a través de un colegio de educadoras social y son muy alto colegio primeramente agradecer muchísimo arquitectura sin es que estuvo emocionadísima no sé si es gripe pero sin los calocíos de todo porque me parece algo totalmente necesario fai faltas cosas como estas porque es de educación donde se cambian as cousas fai falta moita educación social muitísima nos bueno creemos moito en que evidentemente o cambio é posible sobre todo un cambio que permita que todas e todos podamos ver precisamente as diferenzas como algo para poñer en valor non este continuo de fixarnos no que non temos no que nos falta para intentar compensarlos sino precisamente empoderar as persoas para que poidan estar para que poidan facer grandes cousas bueno evidentemente que hai grandes personas que ao final se perden por esa profecia autocomplida da que falabas non de dicir que ti non vales e que ao final se crean que eso é así e termina por non bueno por facer dese pensamento unha realidade entón bueno desde a profesionalidade temos a labor de facer cousas bueno para vos para eles e elas para toda a ciudadanía e deixar de ser pues deixar de facer todo o contrario de ese egoísmo que se falaba antes non precisamente pensar nas generacións que virán despois e cambiar o mundo pois en pequenos actos como se dicía que é posible moitísimas gracias polo alto de hoxe gracias estupendo a ti gracias a elas e a Eugenio eu creo que hai tamén perdón estaba así como pensando pensando bueno gracias a esas tres a verdade que bueno a compañera non tivera nunca oportunidade de despreitar esta de primeira vez e a verdade que igual que hai docentes nesta facultade evidentemente pois hai que facer unha reflexión e pensar que non se está gancho a existir hai outros que realmente entón hai que ser positivos e iso realmente non que hai que valorar penso eu creo tamén que que realmente tamén hai que cambiar no que respecta as persoas con diversidade funcional esa esa idea de pobrecito el non porque un exemplo que eu teño unha filha ordinária que abonestente pobrecita pobrecita é a verdade que bueno para mi que vos vou dicir que como naes como como persoas vamos só des un exemplo para calquera pero esquezamos iso de pobrecitos porque por exemplo a miña filha durante bastantes anos alguna non está estudiando fora pero ela bailarina bailaba nun centro que se chama Arte Estudio que está noza que está super ben unha das cousas que fan é que hai un grupo de rapates e rapates con xíndrome de edad que tamén asisten habitualmente non van xuntos é dicir nas nas clases non van xuntos seguramente non van xuntos porque se fosen xuntos o mellor havería claro estamos falando dunha academia de baile local isto é o tema de cartas non pero non van xuntos pero si van xuntos logo non apostan que estén a final é dicir bailan xuntos non que fan performance super guais chulas e tal que pasa non festival Intercentros que coñeceréis é un festival que se fai todos os anos de baile canto e demais durante bastantes anos durante varios anos entón deu xe un premio Arte Estudio sempre entón e sempre era por o mesmo motivo pobrecitos non porque hai performance que son boísimas non porque este é unha filha pero está genial non porque se sea realmente bo sino que sempre está por detrás e todo xe la xuntos claro chegou un momento en que a Estéfilo que a profe decidiu dicir mira non si vos facer igual o baile pero non queremos que nos dades premio ninguno porque estamos fazos non porque parece que o final de menos é que realmente a performance está que flipas e que tanto as persoas que teñen centro de edad como as ordinarias é que o fai genial e que fan un baile alucinante de 3 ou 4 minutos super ben coordenado super ainda que non van xuntos porque non van xuntos van xuntos cando son novos ensaios xerai pero non van xuntos pero non van xuntos seguramente por ese motivo por ese motivo de que hai pais detrás e seguramente non te esparía gracias ok pero esa idea de pobrecitos esa tamén foi muito dame creo non sei evidentemente evidentemente que son más de este poder con yo tengo una conclusión particular contra la pena e na lastre non sei a ver hai que poner outra actitude non sei o que é o que é un desprezio que é o que é o que é o que é que é pobrecita non está é graza mágo grande aquí que é que é que é unha de as classes perdón é que é que é 33 anos é que é que é desresión cerebral severa y severa e eu também sou e dí agora me liga porque claro desenvolve um sentido muito tranquil porque é supervivencia ou senão te puedes poder Una de las frases que más me molesta escuchando a ellos es cuando las pongo a ella y me dicen oye, ¿y qué sonrisa llevas? ¿Vas con tu hijo? Sí. O qué pena con lo guapo que es. ¿Qué pasa? ¿Que se fuera feo? Lo guapo que es. Y en mi parte, ya sin hijo, que usas tías nuevas, pero que ahí yo también primero aprendió a moverse con una dificultad extrema en lo que ha trabajado él. Y luego yo me legué durante años a coger la silla, lo que dijo Ángel con vecina por propio. Y luego mi hijo al hijo, mi hijo está muy limitado, digo, cuando se siente en la silla ya no va a querer moverse. Y toda esa movilidad que nos ha costado un salón de limpio, bueno, conseguirla, la vamos a hacer. Hasta que mi mentalidad y que sí que no sabíamos. Y entonces, claro, mi hijo lo que hace es que está acá y de repente coge una pierna y la sube y empieza a moverla. Y la gente, bueno, ¿qué hace? O sea, ¿se muere o no se muere? Es que pasa. La gente tenía verdad que que una gente, bueno, con todo el hijo, y es aquí de, ah, ¿no es la madre del chico? O sea, es así. Y finalmente mi hijo, que va siempre en la silla, encontramos un sitio un poco amplio y tal, y claro, lo levantamos para que se sienta así y él, que se sienta algo. Claro, sobró el milagro, dice. se sienta, se levanta y camina con ese caminar que tiene es el suyo es una dificultad extrema pero es el suyo, el camina así o sea es claro, mi marido dice todos los sueltos y es porque esa mirada ¿por qué sonríes? ¿por qué eres feliz? ¿por qué aceptas tus realidades de leitura? ¿por qué consideras a tu hijo una persona? ¿o qué le ha pasado? ¿qué es? ¿de nacimiento? ¿y un accidente? ¿qué le pasó? y las miradas de alivio que son peores exacto, con suerte la mamá y qué pena, no quieres gracia no quieres gracia es gracia a mi hijo es decir lo que decía la cosificación de la persona el hijo es un ser humano yo siempre lo he visto como un ser humano siempre y claro, eso asombra la madre le hace y dijo pues como soy yo es que no es nada extraordinario ni es una madre de coraje ni es una madre extraordinaria es lo que hay a la persona pero mira esa es una concepción de la sociedad de serán porque por ejemplo una persona como mi que aparentemente ¿no? ordinaria un poco gordita un poco gordita bueno pues sí, gordita tienen que escoltar alguna vez a alguna compañera de facultades aquí cuando estaba en otra facultade a llegarse a mi y decirme Montse ¿dónde me haces a rompa? porque va siempre genial digo gordita que estás gordita ¿sabes algo que eso puede llegar a hacer? alguien no se trata solo de diversidades funcionales diversos somos todos todos tengo sus cosas características pero una frase como esa que tan sumamente dañina tan sumamente dañina y puede afundirte tanto que a xente non sabe realmente entón de verdad de que o boso bueno en fin non me tiro a ocho porque non podo pero realmente y o que decía Carmen que eu vou quedar xa dando xa cabeza e deitaré e me seguirei de que non ímos poder ver realmente ese jo e que non sei cando falabas que o tema que é unha loita de todos e de todas como era falaba é verdade o a loita contra machismo o feminismo a loita contra bueno os pobres indígenas contra o tema do racismo da diversidade sexual bueno fueron todos loitas que é verdade que a normalidade coa que aceptamos a opresión que ofrecemos todos e todas a discriminación dos sistemas sistemática por lei pum a un cole especial ou medidas contra xente que ten problemas de saúde mental de contención obrigatorias é decir hai todo un abordase non? da diversidade cognitiva física que é absolutamente bestial o disfrazamos con esto de por tu bien pobrecito pero realmente miremos como é normal porque como non convivimos eu estou moi de acordo con eso se eu non convivo ou non se fai visible unha muller que seja capaz de que poida non o vexo entón claro me asusto cando vexo non convivo con a homosexualidade e con o disfrazismo con persoas trans con persoas de outros lugares claro con gordas pois obviamente non sei eu jugo un cole de monsas que foron dez anos segregada por sexo non me relacionei con randantes cando estrei no instituto casi colapso e que non sabía como relacionarme con catorce anos un chico era como eso parán non sabes como plantear por viva o que te contando que somos chicos un pouco menos que vos non venimos potadezas pero non é tamén unha cuestión de non saber como de que quizéis era algo que xa vendado dentro de un sistema que eu penso que é un pouco máis complexo non non que bueno existe unha estructura social que ao final porque os rapaces e os rapazas non responden con ese medo esa dificultade non cando teñen un compañero ou unha compañera que non sabe non sabe non sabe de diversidade que non sabe si for clara aí está o que non sabe porque está hecho para un 100% de la clase é que non estamos falando simplemente de eso de niños que con un chano sean capaces de entender integrar dividir entre os cifras e que con 12 sean capaces de integrar unha raíz cuadrada que é lo que é este sistema eu digo este sistema non me vale para mi como é que se ha funcionado ni para mi me parece una cosa de para todos y la clave está en lo que decía Leticia haz haz unas prácticas que sirvan para todos de base y este no vale es que no vale para nadie vale para 4 no solo eso es decir este sistema social para non dedicar no pensamento no crítica está para hacer corregitos uniformes todos uniformes a punto te salgas de esa linea estás discriminado o sea tengas algún tipo de diversidad no la teñas da igual porque sea ideológica sea ética sea lo que sea o sea es que ser un patrón no nos afecta nos prepara para iso por eso os nenos mientras son boncativos non teñen estes prescritos pero claro la propia sociedad os vai crear e agra para a escola a escola se enseña activamente a discriminar vou te poner dos exemplos no libro deste texto tan maravilloso que usa outro filho meu outro día viñamos de Vélez que era un texto que había que ler e contestar a pregunta o texto era un neno en cadeira de rodas que chegaba a un cole novo que unha alumna o axudaba que xocaba o texto como os demáis e metía dos canastas e a pregunta era en que é diferente anos antes o meu ficha maior era unha ficha moi similar pero moi similar en infantil nunha clase na que estaba él pois foi a diversidade funcional visible había un neno mulato unha nena romana había unha diversidade patente na clase e unha alumna contestou que a persoa que era diferente era unha compañeira que falaba galeta que falaba galeta as nosas concepciones da diferencia que desimponemos as veces explícitamente como nestes materiais didácticos e outras veces explícitamente cuasas le van a cabo segregando pero a propia escola é un verdugo activo para diferenciar si, pero eu veo a mirada dos niños non sei se é unha cuestión que é casual ou que coincide con o paso a primaria por que coincide que os niños de infantil conocen a Antoni e o tratan e se relacionan con ele con a maior maioria do mundo e cando a partir dos 5 ou 6 anos já a mirada desde e observar e analizar e diz miro, este non é sabido que é isto é así ok por que coincide con ese cambio algo hai en o sistema educativo que intenta eso ponernos unha norma unha estándar que cumple en 4 e o volvo a repetir e que que sea que por algo que sea non escolle ser muller non escolle non escolle nada en realidad non é todo o que estamos falando pero hai tanto polo que loitar e que é deber de todas e de todos non é só cuestión de educación pero hai res de todo por iso é tan importante o que hoxe estamos facendo aquí que se xamos 50 pois caramba 50 personas que van a cambiar algo maña por la maña e que creo que é importantísimo e que en realidad é algo máis que é un deber que temos como cidadas como profesionais é un dereito de todos e todas de siempre pero concretamente salió unhas veces en conversación un poco lo que tu dices hace poco bueno si hay una jornada o una cosa enseguida me van a venir a venir igual te interese digo y aquí no a mi me interesa yo estoy apuntada a uno es que el problema es este básicamente y dar las gracias por estas iniciativas estas iniciativas son a modo extraordinario yo las incluiría en el programa de magisterio o sea lo que noto es muchas veces tengo alguna amiga que me pide si puedo ir a contarles un poco el proyecto o mi propia experiencia y esa charla a veces o lenguaje de magno les aporta muchísimo más que todo lo que aprenden a lo mejor en un trimestre en un residencial entonces son cosas que realmente se demandan y no se llevan yo creo que estas iniciativas son maravillosas un aplauso a todos esos profesores que las bueno que las llevan a cabo pero que realmente hace más falta de realidad que en educación en el magisterio en la educación y a toda en toda yo echo de menos que haya bastantes que haya docentes porque realmente los que tenían que estar aquí hoy no solo somos las madres sino los docentes porque muchos de ellos tienen que escuchar de nuestras voces lo que significa para nosotros vivir un día a día con con lo que tenemos en casa y luego pues también escuchar a nuestros hijos porque nosotros tenemos la suerte que somos madres de personas con signo mediasperio que si les dejas hablar no paran y además que reclaman muchísimo los derechos son personas muy justas y que son muy fáciles de escuchar si realmente los quieren escuchar lo que pasa es que la sociedad pues muchas veces no los quiere escuchar pero tienen muchas lecciones que dar pero no solo los externos sino todos los colectivos que representamos aquí las madres que estamos hoy y realmente que estas lecciones deben ser eso magistrales con madres encima de la con personas como tú que quieren cambiar el sistema educativo porque saben que no está funcionando y luego pues con los alumnos que son los futuros profesores que se deben inspirar también y que sepan que la obra es suya si vosotros no empujáis y no inspiráis a los alumnos ¿qué va a ser esto? ¿una leyenda y un libro? ¿dónde está vuestra figura? es decir yo reclamo eso es decir ¿has estudiado? ¿te has inspirado? ¿quién es el profesor? cero ¿puedes? o sea ¿en alguna estuda? si nosotros intentamos empoderar mucho a nuestros usuarios a nuestro colectivo pero sí que es verdad que la gente joven que está estudiando hoy en día tiene que también empoderarse tiene que saber que el sistema no funciona que 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 desgraciadamente vivimos en un sistema que que no funciona pero que si uno se empeña lo cambia ¿eh? porque como decías tú o sea el cambio está ahí o sea puede tardar un año dos años tres años veinte años pero que si todos nos empeñamos en veinte años esto ha cambiado ya ha cambiado ya ha cambiado es que ya ha cambiado nosotros empeñamos en veinte años y ha cambiado mucho esto parece como cuando eras que ya bueno cuando eras que ya yo que es que es mayor que es que son veinte años y decías ¿qué haríamos en el año dos mil ¿no? y que imaginabas cuando bueno es el libro y tal pues ya pues lo que vimos si yo me hubiera imaginado que todavía viviría para ver esto para formar parte de esto o sea yo es lo que digo no unido esperanza autópica algo real o sea es que además el cambio parece un poco triste que esto no está perfecto y que nos tenemos que ir a la magna y haya un montón de gente no importa tanto yo creo que solo llegar a una persona sí a una sola persona yo cuando escribí mi libro pensé únicamente en una persona que se pudiera sentir acompañada y creo que al final cada granito cada paso o sea cuando tú quieres crees verdaderamente en algo crees de verdad o sea crees en las personas yo creo en mi hijo y creo en las personas es más mi hijo me ha enseñado a creer en mi hijo es ahí el que me enseña y que me hace desaprender de cantidad de cosas es el que me ha digamos hecho reconocer mi propia humanidad por todo lo que significa es decir me ha hecho un poder a mi imperfección para intentar que la imperfección era algo que me parecía casi como un castigo como algo que tenías que superar es maravillosa es que para eso estamos y volviendo sin perfectos y estamos aprendiendo así entonces el hecho de llegar a una sola persona y que una sola sea entusiasmante sea pasión y se lo cuenta al compañero mañana en el aula y lo convenza para que se compre un libro para que vaya a una conferencia para que eso para que piense imagine sueñe cuando esté en el aula que tenga que aprender un montón de hojas disposiciones que tendrá que aprender y leyes educativas y demás que algo que le digo a mi hija que es profesora siempre le decía cuando estés en el aula que sea una escuela es tu aula y además las madres tenemos el ejemplo en casa a mi nadie va a ser a mi madre de mi hijo a mi hija no le han enseñado que cuando llegó a casa su padre no tenía un sueño nadie le enseñó como tenía que siempre cuando esté en la noche no sino cuando ella que no te lo jugaba o sea que tenía desde fue a un montón de nadie le habló de las cosas que angela ella no conocía de la noche que venía y así ya la aprendían incluso a discutir hasta que no habla pero una de las cosas que escuchan se enfadará una de las cosas más hermosas que yo he escuchado a mi hija me dijeron en el coche los cuatro mi hijo no habla y a ti en un nivel cognitivo muy evidente pero nosotros nos entendemos todos los cuatro a nuestra manera que iban los dos detrás sentados y de repente escucha la hermana que dice ay Ángela a veces me caes tan mal instintivamente madre y de mamás unos hermanos pero no había dicho nada pero ellos intentaban yo supía que vamos con él de modo natural que todos ahora nos discuten tenemos que discutir ¿no? que va a la casa que va a la casa que va a la casa es decir los humanos aprenden y los niños cuando están en el coche con los niños aprenden a convivir con los niños si ha funcionado con el hijo desde los tres hasta los tres años estuvo de manera infantil sus compañeros han aprendido él ha aprendido unas cosas y sus compañeros han aprendido con el espíritu la importancia el valor que tiene el estudiar el colaborar el formar el ayudarse pero de modo natural no porque yo sepa más que tú y tú dependes de mí no es que es lo natural todos nos interrelacionamos y todos estamos en una interdependencia unos de otros y de repente cuando ese niño se le quita del aula en realidad también a los otros niños se les está recometiendo un gran y que tremenda con ellos porque una parte de la sociedad no está yo siempre digo las aulas hoy en día no son completas porque solo son completas cuando estén todas las personas y cuando un profesor dice que tiene 25 niños más por anito no está siendo un profesor sus alumnos y todos 95 más es más ese uno que es ese niño es un alumno tú eres el que tienes un profesor tú estás capacitado y lo malo es que tú no reconoces tus limitaciones eso es lo malo ¿sabes? entonces yo creo que hoy aquí para mí desde mi punto de vista desde mis años que es fecha esto es un éxito tremendo ¿sabes? es un éxito tremendo y hay que mirar hacia eso hacia la esperanza de que las cosas van a mejorar y que todos hoy estando aquí juntos hoy cada uno de nosotros estamos contribuyendo en febrero a que esto sea así bueno y aprovecho y darles unas gracias a toda la organización y a todos y a mí viene tarde no llega tarde creo que sí estamos aquí con el que algo muy también bueno pues gracias y nada un poco rescato esto para cerrar creo porque es tarde ya lo que decías que son los derechos de todos y de todas a estar todos con todas y un poco me llevaba a la charla inicial de María Eugenia para traerla aquí aunque no esté de bueno que cuando hay diversidad hay otros ritmos hay otras inyecciones o sea esa voracidad de la que ya decía que necesitamos otro tiempo que necesitamos aprender a colaborar que necesitamos otra lógica distinta incluir diversidad nos va de alguna manera a llevar a eso entonces nada pues agradeceros mucho a las tres bueno sentimos el cien pico pero siempre pasa y más cuando hay pasión y creo que hay hay mucha pasión aquí que va a seguir inevitablemente esto lo vamos a colgar a través de YouTube entonces el alcance siempre es mucho mayor y juntar chispas que hay por ahí que se puedan seguir juntando y también eso saber que hay hay mucha mucha gente ya en el ámbito educativo muchos y muchas profesionales que están ya con la cabeza afuera y otros muchos que están ahí agachaditos porque a veces les meten caña entonces también es muy importante como ayudarles a salir de ahí y nada gracias a vosotros muy buen futuro profesional a ti Leticia y nada nos vemos el 21 de noviembre nos volveremos a reunir aquí vendrá Javier Roco que es un profesor infantil de estos a clonar también compañeras de Interred una organización que lleva 10 años desarrollando una campaña y una metodología sobre la pedagogía de los cuidados en el ámbito educativo o sea en las escuelas cómo llevar esa pedagogía de los cuidados al ámbito educativo y luego compartiremos compañeros de Arquitecturas sin Fronteras con profesores de la universidad las experiencias que hemos estado teniendo estos años de trabajo pero bueno ya lo difundiremos y gracias a todos gracias a todos gracias y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos